Mala, mala, bien mala, bien mala, mala Mala, mala, bien mala, bien mala, bien 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 mala Mala, mala, bien mala, bien mala Mala, mala, bien mala, bien mala Mala, 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 mala, bien mala Ah, ooh, 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 aah, ooh, ooh, aah, ooh, aah... y Gracias por ver el video. 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 Este es nuestro tercer diálogo. Gracias por ver el video. El diálogo. Este es nuestro tercer diálogo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí van a ver el video. También nos acompaña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Como funcionario. Este es nuestro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el video. Y en el video. Y en el video. Y en el video. Gracias por ver el video. ustedes inspiran escuchándoles todo ese currículum que tiene en la relación que puedo hacer, yo en cierta forma voy a jugar un doble papel voy a ser parte del diálogo, pero también voy a ser parte como del público ya que el mundo de la cultura no ha sido mi expertise, pero cada que los escucho o escucho hablar de economía creativa economía naranja, se me vienen a la cabeza las palabras como emprendimiento, innovación diversidad y el tema de la universalidad que creo que es algo que se puede lo quiero traer a la pregunta que se hicieron. La promoción de la economía naranja en el caso colombiano es una apuesta explícita de política pública del gobierno del presidente Iván Duque yo recuerdo cuando al inicio comenzaban a hablarse sobre este tema de economía naranja, de industrias creativas y realmente parecía como algo que únicamente perteneciera a un grupo muy pequeño de aquellos que estaban vinculados a la cultura, pero a raíz de estos tiempos de la pandemia también hemos visto como el tema de la cultura es algo más amplio y la relación que tiene con efectos positivos en la generación de empleos en la generación de ingresos en la estimulación y colaboración de profesionales en el bienestar de todos los otros que somos también partes audiencias. El presidente Iván Duque fue muy explícito en sus palabras cuando instaló este foro mundial que esto se trata de una apuesta que comprende una apertura transversal desde el gobierno colombiano y que lo que se busca básicamente es estimular el intercambio de experiencias la conformación de redes que creo que sería el corazón junto con instrumentos legales para reducir cargas administrativas y estimular la creación. Antes de iniciar de manera informar Pablo Rafael estaba hablando sobre algo que me imagino que vas a hablar entonces no lo cuento sobre unas medidas que se están tomando y nosotros desde Colombia también el Ministerio de Cultura es porque fue uno de los sectores más golpeados ha tomado una serie de medidas precisamente para reducir esas cargas administrativas financieras y estimular la creación junto con también unos impulsos técnicos y financiar las iniciativas esto creo que son una de las cosas más importantes de lo que podría denominarse también como una revolución industrial la revolución industrial de esa locomotora y de vapor hoy la revolución industrial está ligada a todas las industrias creativas este tema es aún más importante en este escenario actual del COVID como lo preguntabas o lo planteabas tú Maite porque dentro de algún tiempo cuando podamos hablar de post-COVID no sé cuándo será en ese momento o vivir con el COVID los circuitos de producción y de distribución cultural como los cines la música que fueron tan golpeados necesitarán una aceleración en lo que es esa transición digital o virtual lo cual impone unos retos muy grandes para la economía naranja hablamos de reactivación económica creo que también se debe hablar de reinvención inclusive de una reeducación tanto para los gestores de la cultura como para nosotros los que somos los usuarios de todos estos diferentes aspectos de la cultura ahora bien con la pregunta precisa que hiciste sobre el papel de la cooperación regional de la cooperación internacional pues yo creo que esto es el mejor momento en que podemos hacer especialmente cuando estamos enmarcados los que estamos aquí presentes bajo una cooperación en los principios de la cooperación sur-sur creo que tenemos unos factores tenemos unas herramientas muy importantes que lo podemos desarrollar y fortalecer el tema de la cooperación la apuesta más visible en este momento de cooperación internacional está en el proyecto de la escuela internacional de economía naranja adelantado por el ministerio de cultura de colombia apc colombia con la participación de otros socios como unos la oficina de las naciones unidas para la cooperación sur-sur la corporación crea y la alcaldía de medellín que hicieron posible este yifán este es un proyecto como ustedes los conocen que tiene dos espacios de participación masiva nunca se había pensado que la virtualidad nos podía llevar a ese punto con unas plataformas virtuales otra de los grandes avances el curso de economía el curso masivo de economía naranja que se conoce por su sigla como MOOC esa es muy vanguardista y este gran foro mundial estos dos espacios van a permitir generar esas redes y esa participación y sobre todo demostrar que la virtualidad no es un muro la virtualidad no es una barrera la virtualidad se ha convertido en un puente en un puente que nos permite estar cerca de manera presencial si la pandemia ha golpeado estas actividades que afectan directamente los placeres esas dimensiones hedonistas que tanto necesita el ser humano y que hacen de la existencia o le ponen sabor a la existencia pero hoy no debemos de tomar ese sentido negativo que nos ha dejado la pandemia sino al contrario que sea un momento de inspiración y de creación me quiero devolver Maite a lo que había planteado con el tema de la cooperación sur-sur la esencia de la cooperación que impulsamos en el sur-global es generar capacidades herramientas conocimientos y competencias para la gestión del emprendimiento a través de la transferencia de buenas prácticas y cuando hablamos entonces de economía naranja o economía creativa hablamos de identificar esos espacios virtuales inclusivos de interacción que permitan generar unos contenidos funcionales en plataformas virtuales de vanguardia como la que tenemos y así se facilitan unos espacios de diálogo y vuelvo insisto en esa transferencia de conocimiento de las buenas prácticas que es el corazón y la esencia de la cooperación sur-sur en esta virtualización por la fuerza hemos visto y se ha probado y se ha redefinido modelos de negocios para mantener viva la actividad creativa el rol de la cooperación regional precisamente está en facilitar estos intercambios de buenas prácticas para que lleguen lo más lejos posibles ahora bien en términos regional la alianza pacífico tiene también un mandato muy claro y tiene un tipo de cooperación que nuestros países promueven y esa cooperación es posible gracias a que estamos profundamente entrelazados somos sociedades interdependientes nuestra cultura asume o tiene los mismos retos y por eso podemos generar y adaptar de una manera más fácil las respuestas a los contextos nos une el idioma nos une las tradiciones nos une sobre todo el afecto y el reconocimiento que tenemos como países hermanos y esos rasgos es lo que nosotros estuvimos conversando para preparar este diálogo lo que podrían ser nuestros superpoderes así como los mercados globales se abren para las puertas nosotros también tenemos un mercado global en esta economía en la música las canciones de todos se escuchan en todas partes los actores importantes del cine mexicano hacen parte también de la vida y del sentimiento cotidiano colombiano si ni hablar de lo que sería la comida peruana hoy todo el mundo puede preparar un ceviche peruano en su casa aunque nunca en la vida haya ido a Perú esas cosas son los superpoderes que nos permiten a nosotros que siendo una región de millones de personas podemos asumir este reto y sobre todo adaptarnos a estas circunstancias quiero dejar entonces como mensaje de esta primera pregunta Maite para todos para Pablo Rafael para Fernando para Ramón y los que nos escuchan que la cooperación sur-sur plantea unos principios que deben ser fundamentales en la reactivación o en la reacomodación o en el impulso de la economía naranja y la economía creativa en nuestra región estos intercambios generan también el conocimiento como una corresponsabilidad de beneficio mutuo y solidario y de esta mano Colombia vamos a respaldar con todo lo que sea necesario como poner en práctica este mano a mano entre los países y poder promover de manera regional el impulso de la economía creativa o la economía naranja como la denominamos muchas gracias muchísimas gracias Ángela recupero justo el resumen que haces al final de tu intervención de pensar en esta cooperación sur-sur como este gran espacio de encuentros que se han intensificado gracias a estas plataformas también durante estos años y que basadas o sustentadas digamos en el intercambio de saberes podemos decir que estamos en un momento en donde eso es lo que se ha puesto en juego intensivamente en el año y tenemos que pasar a esa otra etapa para el desarrollo de capacidades de herramientas y realmente en el que podamos tener participación todos los países que como bien dices conformamos esta alianza del pacífico Ramón me gustaría continuar contigo y saber qué enfoques tendrías para contestar esta primera pregunta encantado Maite primeramente saludarlos a todos muy contento de estar en este panel que toca materia de una contemporaneidad muy vital muy de acuerdo muy de acuerdo con lo que señala Ángela pero partiría con una reflexión de orden más general a propósito justamente de cómo las políticas públicas de cultura cumplen un rol fundamental justamente en esta etapa y tienen una dinámica múltiple por una parte son parte constitutiva de una reactivación de escenario complejo para todos en donde a propósito de ello la cooperación tiene un rol fundamental pero entendía también desde el punto de vista de su perfil humano en este orden de cosas ya lo adelantábamos en el preliminar de esta mesa de trabajo de esta mesa de conversación y intercambio de opiniones cabe mencionar que paradoja mediante la posibilidad de articulación de sociedad civil y sociedad civil es un resultante clave de los esfuerzos estatales de los instrumentos que tenemos en régimen y en este orden de cosas la cooperación aporta desde sí a la economía creativa de la región a la economía de la naranja de la región y la economía naranja aporta también a la reconstrucción de un tejido de valor de orden en general entendiéndola en su dimensión más humana y de repente despercudida del tratamiento técnico que muchas veces hacemos de ella y en este orden de cosas indicar también lo señalo comparto la reflexión la importante derivada de entender que la economía creativa y a fría cabo resultante de todo aquello que es producción artística y cultural tiene a la larga y en última instancia más valor que precio de modo tal que acá puede ser reiterativo lo que voy a señalar hay más una razón de humanidad de cómo de repente entendemos con una clave de mayor humildad y de cómo también nos situamos en un escenario que nos ha puesto a todos en igualdad de condiciones en donde de repente los guarismos o los números que usamos muchas veces para compararnos son bastante vanos y en ese esfuerzo la lógica de acción de los estados y de buscar justamente los calces para ir creando o recreando mecanismos de trabajo conjunto hoy día le dan un valor sustantivo al multilateralismo a la importancia de las orgánicas regionales y subregionales a la importancia vital de los organismos internacionales especializados que pueden asesorarnos en mejorar nuestras políticas públicas en cultura a la posibilidad de establecer líneas cooperativas que derivan ya de lo puramente gubernamental o intergubernamental a dotar de poder y voz justamente a la sociedad civil sin abandonar nunca el rol que le compete a los estados en la materia como reflexión de orden general porque quiero ser bien sucinto en esta primera parte para también darle la palabra a Fernando a Pablo Rafael señalar no es cierto que hay un resultado general ya que uno puede anticipar el puro hecho de que hoy día estemos acá dialogando y la posibilidad de confrontar nuestras opiniones desde el ámbito técnico desde el ámbito del trabajo intergubernamental en los distintos bloques que hay en la región tienen ya un grado de escrutino público alto estamos exponiendo el resultado de un trabajo los posibles diagnósticos sobre los cuales hoy día estamos trabajando y las posibles herramientas que estamos direneando todo ello en una clave de comprensión en la lógica de que solo no podemos hacer nada en ese orden de cosas evidentemente los principios de la cooperación sur-sur son vitales las herramientas que ya tenemos en régimen más aún y en consecuencia la posibilidad de inventar nuevos mecanismos nuevas derivadas donde la articulación por una parte entre el cultor el intercambio de saberes como muy bien señalaba Maite la posibilidad de conocer y conocernos sobre el cómo hacer determinadas cosas el valor de la cotidianidad en la producción artística y cultural el entender que el objeto de una política pública en cultura no es solo el cultor especializado sino que está en reconocer justamente en una clave de diversidad el poder creador y que el sujeto de una política pública al fin y al cabo no puede ser solo objeto de una política de extensión cultural todo ello configura al fin y al cabo para mí los elementos que están en el crisol de comprender nuevas lógicas para justamente articular la cooperación cultural y de repente sucede y esto ya al final de esta primera reflexión lo arriesgo como hipótesis de cómo justamente hacemos factible el ir creando canales más efectivos por una parte que incorporen con mucho más protagonismo y empoderamiento a la ciudadanía por una parte a los creadores en particular y cómo vamos compartiendo experiencias que permitan justamente delinear nuevas formas de comprender la cooperación en este escenario ahí resulta creo yo trascendente obviamente partir de lo que tenemos superar lo que tenemos y crear justamente líneas de trabajo que nos hagan encumbrarnos por sobre una situación que supera con creces cualquier tipo de coyuntura que pudiéramos haber delineado en instancias anteriores me quedaría con esa reflexión inicial a propósito digamos de esta primera pregunta dinamizadora de este debate entre relación que hay entre la cooperación y la economía creativa en este escenario particular muchísimas gracias Ramón pensar justamente en nuevos mecanismos esta nueva realidad que nos ha posibilitado estar aquí darnos cita discutir poner sobre la mesa encontrarnos más seguido también exige a la cooperación reinventarse exige a la cooperación posicionarse frente a estas políticas públicas que tienen un papel fundamental en la reactivación de este escenario complejo como bien desde nuestras diversas realidades culturales mecanismos que tienen que repensarse para eficientar el trabajo en conjunto articular a una sociedad civil a una ciudadanía a través de darle un valor a la economía creativa y cultural que no pase por el precio sino por esa humanidad que tiene la práctica que como bien decía Ángela que ella al principio que ella se posicionaba como espectadora también de este diálogo y en ese como público y no solo como gestora y estamos ahí los que somos gestores culturales también somos partícipes y co-creadores de esta realidad cultural en la que estamos inmersos pensando en estos mecanismos nuevos que nos exige esta nueva realidad la nueva normalidad Pablo que te cedo el micrófono para seguir andando en ellos muchas muchas gracias Maite y pues saludo a Ángela a Ramón y a Fernando mis compañeros compañera de mesa es un orgullo un privilegio estar con ustedes y compartir este espacio que no es otra cosa sino una prueba más de las buenas prácticas que están sucediendo en los hechos en la forma cotidiana así que de agradecimiento a GIFAC y a la Alianza del Pacífico por este espacio de reflexión quizá antes del COVID hubiera sido muy fácil hacer una reflexión que triangulara el tema de la cooperación en concreto el de la diplomacia cultural el tema de la cultura en concreto el de las políticas culturales y el tema de la economía quizá valdría la pena aprovechar este momento para hacer una reflexión digamos dividiendo antes del COVID y después del COVID porque la ecuación entiendo que cambia radicalmente precisamente por las circunstancias a las que estamos obligados antes del COVID hablar de cooperación y de economía cultural implicaba una reflexión sobre entender cuál era el marco de la economía cultural hasta dónde obedecía cuáles eran sus límites qué significaba la economía naranja si solamente correspondía aquellos trabajos de las industrias creativas que tenían que ver con los derechos de autor o si tendría que tener una visión más amplia antes del COVID los países nos estábamos preguntando cómo dotar de dientes a los organismos multilaterales a los organismos regionales que permitieran dar el músculo suficiente precisamente para establecer procesos donde la cultura se convirtió en un instrumento de cooperación antes del COVID veníamos hablando de que la cultura era el eje transversal de la agenda 2030 para el desarrollo y nos quedaba claro que tocaba todos sus temas desde el medioambiental hasta el combate a la pobreza y cómo la cultura era un instrumento que podía servir muy bien para el desarrollo de la economía sostenible o de la desarrollo sostenible antes del COVID hablábamos de las posibilidades que ofrece la cultura en términos de cooperación habíamos abandonado el discurso de que la cultura en términos de diplomacia o de cooperación era un instrumento para promover la imagen de los países teníamos muy claro que la cultura es un instrumento para la cooperación tenemos muy claro que la cultura era un instrumento clave para el diálogo entre países pero también para si no con recursos con intercambio de buenas prácticas era posible establecer proyectos de cooperación cultural y sumar a la cultura a la agenda de la cooperación internacional para el desarrollo antes del COVID teníamos un dato muy concreto sobre el tamaño y el papel que tenía la economía simplemente doy algunos datos recientemente publicados por el UNESCO antes del COVID la economía cultural representaba en el mundo algo así como ingresos por el orden de 2.250 millones de dólares en exportaciones mundiales y más de 250 mil millones de dólares que proporcionaban en el mundo alrededor de 30 millones de empleos el dato no es menor si nos sentamos a pensar que la cultura era el sector que más empleo ofrecía o ofrece todavía no tenemos claro a personas entre los 15 y los 29 años y esto obedecía al avance de la revolución digital y sobre todo al papel fundamental que la cultura juega en el centro del desarrollo de las naciones y que muchas veces había sido visto como aquello que se guardaba en una suerte de palco que obedecía el ámbito de las bellas artes y las políticas culturales bien se haya dicho aquí que la cultura es algo mucho más amplio que eso la política obedece es algo mucho más grande que la política cultural que hacen los estados que la economía creativa va más allá de las políticas culturales y que tiene que ver con los procesos creativos que atraviesan desde la industria automotriz hasta la edición audiovisual hasta los ejercicios de publicidad y desde el otro lado la cultura por ejemplo en el caso de México la economía cultural el 60% se recarga en la producción artesanal si nos preguntamos en qué somos potencia los países de Iberoamérica cuál es aquello que nos da valor agregado es la cultura si a cualquiera de nosotros nos preguntan en qué este país en qué somos potencia el espacio cultural iberoamericano los países de Iberoamérica y la cooperación sur-sur la respuesta es sencilla somos potencias culturales y en ese sentido eso es un valor agregado que nos permite hacer una aportación no solamente en términos regionales sino en términos globales los datos de estos días pues también son devastadores cerrar de la noche a la mañana teatro cines museos detener la cadena de producción artesanal encontrar fenómenos como que los creadores no tengan acceso a bienes y servicios alimentos o que no tengan acceso incluso a sus materiales de producción entender cómo se han roto las cadenas de producción pues nos obliga a enfrentar una realidad que frente a los buenos datos que venían sucediendo antes del COVID nos obligan a entender que la economía cultural y la cooperación tienen que trabajar en un tema concreto si antes veníamos construyendo un diseño que permitiría perfeccionar los modelos de economía creativa hoy en el centro tenemos que colocar un tema en la reflexión y eso se llama empleo se llama trabajo esa es la responsabilidad de la cooperación cultural esa es la responsabilidad de los de los gestores culturales esa es creo yo la responsabilidad de los actores porque invertir en el talento implica invertir en la construcción de confianza implica invertir en la recomposición del tejido social implica en la posibilidad de reactivar la economía con los valores que tenemos y en ese sentido es donde cabe la pena vale la pena reflexionar para qué sirve la cooperación y con eso contesto tu pregunta Mayte muchas veces en estos días hemos hablado de la nueva normalidad yo prefiero llamarla innovadora transversalidad quizá después de la frase tu micrófono está apagado la palabra que más se ha repetido estos meses es la palabra transversalidad y transversalidad significa tener la capacidad de diálogo en términos por ejemplo de país en los asuntos interinstitucionales creo que Colombia ha dado un ejemplo muy claro sobre esta comisión que tienen interinstitucional de economía creativa donde no se participa solamente desde el ministerio de cultura sino que hacienda economía inversión ministerios del trabajo trabajan o tienen una organización transversal para reflexionar sobre el tema de eso se trata la transversalidad lo mismo en términos regionales o globales estos meses hemos tenido una experiencia increíble de diálogos entre no solamente en términos bilaterales sino entre países que han estado teniendo una reflexión muy seria sobre uno de los temas que va a ser claves para la cooperación y para la transversalidad la necesidad de construir indicadores comunes que nos permitan medir el impacto del COVID en la economía que nos permitan entender qué está sucediendo pero además que nos permitan generar indicadores que nos ayuden a entender de forma compartida el fenómeno que estamos enfrentando y con eso contar con la información suficiente digamos para la toma de decisiones en el caso de México les cuento rápidamente hicimos un estudio sobre el sondeo del impacto del COVID la gran alternativa que se ha planteado estos meses es la alternativa de la economía digital y el papel que pueden ofrecer las redes y el internet para monetizar los procesos culturales eso es cierto es una oportunidad hay que trabajar en esos procesos de innovación pero también hay que hacerse cargo de la realidad en el caso de México por citar el ejemplo hay 130 millones de teléfonos celulares pero 45% de la población no tiene acceso a internet no es posible convertir al internet o a las redes en un instrumento de desarrollo económico si no garantizamos el acceso y ese es un trabajo terminar por la brecha digital luego frente a esta gran expectativa también lo cierto es que los actores los culturales los creadores los artistas pues se volcaron de cara a las redes y han sido un gran instrumento de salud pública no hubiéramos sido capaces de sobre o sea sin los médicos el caos mundial hubiera sido interminable sin los creadores y los artistas hubiera sido un espacio mucho más oscuro sin libros sin música sin acceso al cine y muchas veces hemos visto como los creadores y los artistas se han volcado de cara a la sociedad y han ayudado a contener socialmente a controlar la ansiedad infantil a tocar temas por ejemplo sustituir horas de consumo cultural por violencia entre familiar y al mismo tiempo hemos visto como aportando esta cantidad de servicios muchas veces no ven monetizados sus ingresos por el servicio que ponen en la red quien se queda con esos recursos pues quizás son otros espacios como las compañías de telefonía como las compañías de internet los estados tenemos la responsabilidad de encontrar la manera de ver cómo los agentes culturales se suben estas cadenas de valor trabajos que pueden ser tan sencillos pero tan importantes como construir políticas de cooperación horizontal que ayuden al mismo tiempo al desarrollo de algoritmos que permiten en los buscadores colocar a los productos culturales en la red de primer acceso no somos los dueños de los buscadores no somos los dueños de las plataformas nos toca encontrar mecanismos para que el trabajo cultural se pueda monetizar colocándolo de esa manera y ese es un trabajo que se puede hacer transversalmente lo mismo que solucionar la brecha cultural y del otro lado está el mundo allá afuera el mundo fuera de la red es decir en el caso mexicano fuertemente golpeado el sector personal que no tiene acceso a la comercialización digital y cuyas cadenas de valor están rotas el trabajo que se tiene que hacer ahí es de inversión directa y ahí la cooperación obliga nos obliga y intento contestar a reflexionar en la necesidad de la construcción de fondos de inversión común interpaíses fondos financieros que ayuden no solamente a reactivar la economía cultural no solamente a dar apoyos directos en momentos de crisis donde tienes que obedecer casi una economía de guerra que tiene que ver con atender crisis de empleo y de alimentación directa sino encontrar mecanismos de financiación que permitan reactivar la economía cultural que permitan en un nuevo contexto donde el uso del espacio público se ha transformado radicalmente reactivar la economía cultural en el espacio de lo público y sí por supuesto encontrar cómo eso dialoga con el ámbito de lo digital y en ese sentido creo que tenemos grandes oportunidades yo simplemente terminar diciendo que quiero ser optimista que lo que he encontrado en GIFA que en los distintos foros en los que nos ha tocado participar como país en Mixur es que la otra forma de cooperación es que si existen organismos regionales la colaboración entre esos organismos regionales van a construir la posibilidad de diseñar esos indicadores tan necesarios y las medidas de reactivación económica en términos de cooperación que permitan invertir en el talento que no es otra cosa sino invertir en la confianza del ciudadano y en la reactivación económica de la cultura si somos una potencia cultural hemos sabido construir muy bien la oferta tenemos instituciones tenemos teatros tenemos producción cinematográfica tenemos producción audiovisual la producción editorial en América Latina es inigualable el talento está ahí lo que tenemos que encontrar es mecanismos para desde cada rincón encuentren ellos mecanismos de salida municipal regional estatal internacionalmente porque si hemos sabido hacer algo muy bien es construir la oferta hablando de economía hay que pensar en la demanda es decir en cómo se construye el auditorio cómo reactivamos también la economía y la bolsa de quienes están del otro lado y se sientan en el escenario o se sientan en el auditorio cómo hacemos para que los productos culturales tengan una mayor circulación para que el promedio de vida de una obra de teatro no sea de seis funciones para que una película no se quede enlatada y pueda circular en el continente cómo hacemos para resolver ese gran reto siendo que en las manos tenemos una gran oportunidad si entendemos que la cultura tiene que ir colocada en el centro de las políticas de desarrollo quizá en el mismo nivel de importancia que la educación o la salud aquí la dejo y muchísimas gracias muchas gracias Pablo nos pusiste sobre la mesa un una un sinfín digamos de ramificaciones en las que podría incidir directamente los temas de cooperación internacional creo que tomo esta idea de los puentes de 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 Ángela que me gusta mucho como para para redondear las ideas que propones estos puentes que tiene que suceder para que para atender los puentes y para que esos puentes sean transitados podría ser como una pregunta y pues tiene que ver con justamente pensar en esta nueva relación como propones Pablo de una economía cultural y una cooperación centrada en la creación de empleos de trabajo pero también centrada un poco retomando las otras propuestas en el desarrollo de capacidades de intercambio de experiencias de buenas prácticas como decía Ángela centrada también en pensar en mecanismos para trabajar conjuntamente que tengan que ver con fondos de inversión con estas virtualidades que puedan ser accesibles a todos y también pues que todos esos puentes pues tienen que estar sustentados por datos e indicadores comunes que nos permitan articular las acciones conjuntas y ahora para terminar esta primera ronda le cedemos la palabra a Fernando muchas gracias por acompañarnos bueno gracias gracias Maite por la palabra me han precedido tanto Pablo Ramón y Ángela con realmente comentarios muy muy interesantes y muy alentadores ¿no? sobre sobre qué podemos hacer en términos de de poder generar mayores espacios para nuestros ciudadanos ¿no? he tomado nota de algunos puntos que ellos han mencionado y y la verdad es que yo quisiera detenerme o focalizar mi intervención sobre un punto que creo yo también han tocado mis predecesores en la mesa y es el tema de qué ha pasado con con esta ciudadanía que tenemos nosotros a la cual representamos y a la cual la cual se ha visto afectada en la pandemia ¿no? qué ha pasado a todos y realmente nos damos me doy cuenta ahora por qué que tenemos tantos tantos temas tantos problemas y tantos tópicos en común ¿no? y por qué por qué por qué podemos nosotros enfrentar de manera común ese mismo reto que nos que nos enfrenta hoy la pandemia ¿no? y yo creo que la la respuesta muchas veces está en nuestros propios ciudadanos ¿no? una de las cosas que yo he visto yo he constatado en el Perú y estoy seguro que ha sucedido en Colombia Chile y México también es que la primera respuesta a la pandemia la han dado los propios ciudadanos los gestores culturales los artistas han sido los que primero han reaccionado y nosotros los gestores desde el Estado los funcionarios estatales nos hemos visto obligados y también porque tenemos una responsabilidad a tener que atender esa necesidad urgente que nos vio enfrentar a la pandemia en el Perú por ejemplo desde el Ministerio de Cultura y también nosotros luego desde el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvimos que cambiar completamente nuestra estrategia la estrategia que como bien mencionabas Pablo antes pre y post COVID todo antes digamos que era más o menos ya había un trabajo coordinado y armado y que podíamos nosotros pensar a futuro qué iba a pasar de un momento a otro no yo les pongo solo un ejemplo en el caso de la dirección que tengo a mi cargo que es de promoción cultural en la cancillería nosotros realizamos una programación cultural anual con todas nuestras oficinas en el exterior más de 130 oficinas entre embajadas y consultados teníamos ya programado y financiado un total de más o menos 250 actividades que íbamos a realizar en el exterior en el mes de abril se suspendió eso y de un momento a otro todo quedó en el aire se cancelaron eventos se suspendieron o se postergaron cuál era el efecto que eso iba a tener para nuestros gestores culturales artistas y en fin era inmenso sin embargo que observamos que con el tiempo fueron ellos los que poco a poco nos sacaron la puerta mientras nosotros nos abocábamos a ver de qué manera podíamos reaccionar ante esa situación que se presentaba ellos fueron los que nos empujaron un poco a curarnos en esto el Ministerio de Cultura del Perú gracias a que tuvo un financiamiento para poder reactivar la economía sobre todo del sector cultural informal que eso es un punto que también quisiera mencionar ellos realizaron una primera tarea un primer diagnóstico y una primera tarea y nosotros desde Relaciones Exteriores también lo hicimos y ahí vuelvo a tocar algo que se ha mencionado es la importancia de este trabajo de diplomacia cultural ya no es solo la diplomacia cultural entendida como que yo tengo que posicionar mi cultura en el mundo ya no es eso ya no es eso nosotros representamos una ciudadanía que esté en una situación de emergencia y eso yo creo que es fundamental y todo lo entendemos ahora de esa manera estamos enfrentando una situación urgente tenemos que desarrollar medidas urgentes y una de esas medidas justamente en de inmediato ha sido la virtualización que de alguna manera también nos ha permitido no solo tener estos diálogos como los que nos lo que nos ocupa hoy en día lo que nos reúne hoy en día sino también con nuestros propios ciudadanos el contacto a nivel desde el funcionario del estado con la ciudadanía se ha incrementado y eso es eso es muy importante porque pareciera irónico paradójico no pero tenemos mucha más cercanía a través de esta de la virtualización con nuestros propios usuarios no de lo que quizás antes no lo teníamos no al menos eso es algo que yo más o menos he podido he podido constatar el otro elemento que lo mencioné hace un momento y que me parecía muy importante era este de la de la de la informalidad en el perú y estoy seguro en nuestros países la informalidad es una eh situación que es transversal a nuestra economía totalmente y el sector cultural evidentemente no es ajeno a ello ¿qué hemos podido hacer? nosotros tenemos se han generado por ejemplo en el perú y estoy seguro se ha hecho a través de en todos los países también eh diagnósticos sobre cuál es la situación de este mercado informal cultural ¿no? y nos damos cuenta que el número de personas familias que están respaldadas que se respaldan en esta economía es altísimo ¿no? entonces ¿qué se puede tomar? ahí es donde entra precisamente el tema de la cooperación internacional ¿no? en primer lugar cada estado ha tenido reacciones inmediatas a cómo podría enfrentar la pandemia ¿no? evidentemente yo escucho a Ángela mencionar y claro Colombia es un país que tiene este liderazgo en temas de economía creativa que ha podido trabajar de manera articulada entre varios sectores ¿no? cómo poder desarrollar estrategias que incrementen la oferta cultural pero también la demanda cultural en el país Chile también lo está haciendo México evidentemente también entonces nosotros también estamos siguiendo esa misma línea no solo haciendo un trabajo intersectorial que es fundamental ese trabajo intersectorial que realizamos de la mano con el Ministerio de Cultura el Ministerio de Naciones Exteriores y las entidades vinculadas a la promoción del país en el mundo sino también ese trabajo con la propia ciudadanía ¿no? una de las cosas que nosotros estamos intentamos desarrollar en Relaciones Exteriores del Perú es no solo brindar herramientas y plataformas de promoción del país para nuestros gestores culturales estamos trabajando en eso brindar ese tipo sino también darles algún tipo de herramientas financieras concretamente en la cancillería poco a poco vamos a implementar próximamente un fondo concursable ¿cuál es la finalidad de este fondo concursable? este fondo concursable va a permitir que algunos gestores culturales de la mano con nuestras embajadas puedan desarrollar algún proyecto que tenga una finalidad de internacionalización ¿no? que se pueda presentar en alguna en alguna sede diplomática nuestra en el mundo ¿no? pero ese proyecto también tenga consistencia y tenga también un efecto multiplicador no es solo nuevamente vuelvo a ese tema no es solo trabajar la imagen del país en el mundo sino también trabajar esa representación que nosotros tenemos del país que son nuestros propios nuestros propios ciudadanos por eso finalmente quiero aterrizar nuevamente en la importancia que tiene la cooperación cultural y hago este le pongo este título cultural internacional hoy en día ya no es solo lo que nosotros nos vamos a reunir a conversar a trabajar y a concretar porque han habido muchos logros y la Alianza del Pacífico es un ejemplo de ello en metas concretas sino también estamos innovando y tratando de desarrollar nuevas estrategias que nos vinculen ¿no? que nos vinculen como ciudadanos pero que vinculen también a nuestros gestores culturales yo creo que el trabajo y en la siguiente secuencia lo mencionaré el trabajo que se desarrolla hoy en día a través de antes de la pandemia y hoy en día ha sido muy importante pero también representa una serie de retos una serie de retos que yo creo yo que son muy importantes de desarrollar lo que mencionaba Ángela y quiero traer la colación finalmente es el tema de la transferencia de buenas prácticas eso hoy en día me parece clave es clave ¿por qué? porque estamos nosotros siendo testigos de buenas prácticas nosotros estamos observando día a día buenas prácticas que se desarrollan en nuestros países y fuera de nuestros países entonces tenemos que trasladar esas experiencias hacia nuestros socios para que nosotros también podamos tener digamos un mayor un mejor panorama para ofrecer a nuestros ciudadanos aquí me detengo por ahora y quizás en la segunda parte podríamos desarrollar algunos puntos más en concreto vinculados a nuestra asociación como Grupo Cultural de la Alía del Pacífico Muchísimas gracias Fernando retomo dos puntos muy sugerentes y provocadores creo yo de tu intervención que es esto que pensar que las soluciones ante esta realidad en la que estamos inmersos se ha generado de forma muy expedita inmediata a partir de las acciones de la ciudadanía misma cosa que hemos tenemos que cada vez ser más capaces de escuchar y entender y recuperar esas experiencias también esta idea de que la diplomacia cultural representa tiene que ser en la práctica y representar a la ciudadanía y pensar tal vez en una cooperación cultural con un enfoque local y eso puede sonar como contradictorio pero en que las acciones descentralizadas generadas por esta cooperación cultural tengan un enfoque multiplicador podría ser interesante y ahí nos obliga también a retomar los temas de transectorialidad intersectorialidad y este diálogo cercano con la ciudadanía misma hubo en la mesa que el primer diálogo que realizamos perdón el lunes con viceministros ellos propusieron cinco acciones como muy concretas que se podrían incorporar digamos en una agenda de cooperación cultural yo ya la estoy poniendo el nombre para 2021 y en realidad coinciden con muchos de los puntos y lo quiero traer aquí a la mesa otra vez para abrir esta segunda ronda esos puntos fueron pensar en fondos regionales para la reactivación fondos de emergencia el primero el segundo es alinear indicadores comunes el tercero es la creación de una de un banco de buenas experiencias de buenas prácticas el cuarto levantar mecanismos de fomento a la inversión privada y mecanismos de circulación regional y el quinto organizar que ya está en proceso una escuela regional de políticas públicas culturales me gustaría si estuviéramos obligados en esta diálogo que nos quedan media hora a aterrizar acciones concretas para el 2021 con miras a otros compromisos futuros que tenemos en el ámbito cultural en términos de cooperación qué acciones concretas propondrían ustedes empezamos con ángela gracias maite pues a mí me encanta esto de las acciones concretas precisamente por la misión y la misionalidad que tiene APC colombia esa es la línea y parte de lo que en este momento hemos iniciado en nuestro plan de acción 2021 que no es que hayamos empezado a planearlo sino que como todos nos toca reajustar debido a estas circunstancias escuchándolos a ustedes no he parado de tomar nota porque todo esto me lleva a esto que dices tú concretamente que podemos hacerlo y quiero empezar en lo concreto como lo mencioné al cierre de mi intervención con la primera pregunta nosotros APC colombia tenemos un fondo de cooperación y asistencia internacional no será un gran gran fondo pero tenemos unos recursos y bajo esa modalidad que se tiene o esa metodología de gastos compartidos para fortalecer el intercambio de las buenas prácticas en cooperación sur sur nosotros tenemos esa capacidad de poder desarrollar un mayor número de proyectos bilaterales y regionales expandiendo lo que Fernando al final cerraba todos los países nos tocó trabajar generando y pensando de manera individual para una respuesta global una cosa muy extraña porque se supone que debíamos de haber pensado globalmente para dar esa respuesta global ante un fenómeno global pero no no pasó cada uno le tocó defenderse como pudo y cada uno generó buenas prácticas en el caso colombiano pues yo quisiera enunciar unas muy muy cortas que nos ha dado resultado a nosotros desde el ministerio de cultura tomó unas medidas temporales para todo ese número de gestores culturales como también lo decía Pablo Rafael muchos de ellos ligados al mundo artesanal el mundo artesanal por lo menos en Colombia yo no sé si en Chile en Perú o en México estén en un alto nivel de formalidad en el nuestro es muy informal la gran mayoría de los gestores culturales colombianos están en el marco de la informalidad entonces se tomaron unas medidas temporales como fueron un ingreso solidario y un programa de apoyo al empleo formal en el término de incentivar también el consumo interno el consumo interno porque qué más podíamos hacer si todas las fronteras cerradas se desarrolló un proyecto que se llama Colombia crea talento fue precisamente es una convocatoria nacional para incentivar el consumo cultural en el tema digital yo creo que ese va a ser el tema clave para todos los países de la región de Alianza Pacífica la brecha digital es la misma para todos tengan unos un mayor número de población pero existe y ahí es donde tenemos el mayor desafío de hecho en Colombia también el Ministerio de Cultura desarrolló algo que se llama una estrategia digital y es tratar de la mano en la transversalidad que estamos hablando con todas las otras políticas públicas con la política pública de expansión digital que tiene Colombia de hacer precisamente una cultura digital y difundir toda la cultura a través de estos medios yo no sé si fue Ramón o Rafael el que estaba hablando de los millones de celulares que hay en nuestros países creo que fue Rafael pero la poca conectividad pero bueno de todas formas los celulares se convirtieron en ese instrumento para poder llegar así que yo creo que ya para ser más puntual tenemos como países de manera individual tenemos recursos en el multilateralismo me llamó mucho la atención y tomé nota no es de mi competencia es competencia de la cancillería colombiana más si hacemos parte de los diferentes es también todos esos escenarios multilaterales de la región debemos de conversar entre todos dialogar entre todos para que no empiece cada uno muy brillante el uno la alianza pacífica tiene unos indicadores la can tiene otros indicadores los mecanismos centroamericanos no tenemos hay sí que pensar global yo voy a sacar pecho de ahora en adelante me encantó ese autorreconocimiento esto que han hecho mis colegas de ser nosotros la región una potencia cultural me siento muy orgullosa de eso y de ahora en adelante lo voy a asumir como una fuente también de expresión somos una potencia global en cultura y tenemos que potenciarlo entonces de esta forma quiero yo insistir en que estas estas respuestas individuales que digo que dimos las podamos convertir en unas respuestas regionales a través de que de este diálogo yo tuve esta buena práctica usted tuvo la otra se pueden mejorar la podemos transferir y como la podemos multiplicar para la región desafíos comunes respuestas comunes ya también tú lo dijiste Maite las cinco acciones que se tienen sería la agenda no solo la agenda cultural sino la agenda de cooperación regional que debemos desarrollar cinco puntos con esos cinco puntos es más más que importante y sobre todo tenemos suficiente para esa reactivación de la economía naranja en este momento de pandemia y quiero resaltar pues que el MOOC este lanzamiento que se tiene estos cursos masivos se convierta en ese instrumento muy grande no solo de conversar porque el diálogo es clave sino que del diálogo pasar a la práctica de ahí es el mayor desafío las reflexiones son maravillosas nos afinan nos afinan pero de ahí en adelante poder tener estos espacios voy Catalina Quintero mi directora de oferta que está acá voy a hacer una incidencia para el 2021 APC Colombia va a lanzar un hub de conocimiento y en ese hub de conocimiento invitamos a todos que estas buenas prácticas puedan estar aquí no solo puestas en la plataforma sino el espacio de diálogo sobre todo para la construcción de las redes de cooperación entre los países y Alianza Pacífico es una gran oportunidad ustedes que están más en el grupo de cultura pues llevemos elevemos en la Alianza Pacífica esta agenda de potenciar el mercado económico de la región a través de potenciar la economía creativa muchas gracias muchísimas gracias Ángela ahora sin hacer resumen de la intervención anterior le doy directamente la palabra a Ramón ¿qué pensarías para esta agenda 2021? una agenda 2021 en el actual escenario creo yo tiene como un vector transversal la posibilidad justamente de producir herramientas que nos permitan convencer ¿no? que nos permitan coincidir en términos prácticos concretos tal como señala Ángela lo ha dicho Pablo también lo ha dicho Fernando estamos en un estado de reflexión que nos permite hoy día articular diálogo con acción concreta y en ese orden de cosas destaco de las cinco medidas la posibilidad evidentemente de tener maneras de econometría maneras de medir maneras de tener recensiones de lo que está hoy día actuándose en el ámbito digital que nos permitan justamente tener un estándar auditable ¿no? convencionado de manera tal justamente que podamos medir justamente el impacto que tiene hoy día la producción artística y cultural en este nuevo escenario pero junto con ello evidentemente destaco lo de compartir prácticas concretas también ¿no? la complementariedad la posibilidad digamos de producir los cruces entre conectivos de políticas públicas a partir de los mecanismos regionales de integración que tenemos de integración profunda ¿no? como es la alianza del pacífico por una parte había ejemplar no es el único hoy día nos abre acá un capital de diálogo vinculante a propósito de los instrumentos que tenemos en régimen que permitiría justamente aportar en dos dimensiones uno enfrentar digamos de manera específica la posibilidad de reponer la cadena de valor en lo que es la producción artística cultural en la región por una parte y con ello evidentemente ir respaldando el rol que tiene la producción artística y cultural en la recomposición de escenarios mucho más globales es decir si hemos actuado individualmente para con un fenómeno y un problema que es de carácter mundial más que nunca están hoy día las posibilidades de establecer mecanismos de intercambio acciones concretas e instrumentos reales concretos que doten a esta cooperación ¿no es cierto? de un sentido vital para poder justamente responder a una situación de emergencia que ha sido está siendo y tenemos casi la certeza que será digamos en los próximos años y meses ¿no? para recomponer un tejido digamos en torno justamente a la distribución la circulación y evidentemente a comprender digamos que acá hay vidas concretas ¿no? que dependen de esta actividad cultural en ese orden de cosas evidentemente el compartir las experiencias y el construir estos mecanismos es una cuestión vital pero vuelvo digamos a un asunto esencial lo de los números también ¿no? evidentemente Chile con una población de 17 millones de personas tiene algo de 27 millones de smartphones circulando más allá hoy día de las simetrías que puedan darse en la topología de las redes del acceso a las infraestructuras de comunicación que son la base a propósito de poder entender una lógica de igualdad o equidad en el comercio electrónico en la posibilidad de la distribución del conocimiento de la producción artística y cultural pasa a ser también un problema relevante el alfabetizar en el uso de esta plataforma y en hacer asequible derechamente al productor artístico cultural al gestor ¿no cierto? las herramientas que hoy día existen retomo este punto porque también lo creo vital en la agenda y necesito relevarlo ¿no? no es solo en la práctica hoy día comprender comprender los soportes digitales los soportes virtuales como una forma de distribución sin que tengamos hoy día la conciencia suficiente de entender que entre soporte y contenido el límite es muy sutil y por tanto a la hora de entender justamente el posicionarnos frente a un escenario que va a ser fundamentalmente digital está en nosotros también comprender como una línea muy concreta el dotar ¿no cierto? de las herramientas de los conocimientos para que el poblamiento de esa red con contenidos culturales monetarice sea rentable y evidentemente no sea solo un recurso para adornar la oferta cultural de los portadores ¿no cierto? de señales de internet o de los distintos buscadores yo diría que ese es la el privilegio de iniciativas que doy a propósito justamente de los cinco puntos que son vitales y de cómo enfrentar un esfuerzo colaborativo cooperativo en lo que hemos señalado con miras a un 2021 que nos permita irnos levantando colectivamente levantarnos colectivamente a partir de idear estrategias de complementariedad muchas gracias Ramón Pablo si quieres como aportar a esta reflexión de los cinco puntos puestos sobre la mesa bueno me diría dos cosas una es donde firmo y en segundo lugar pronto les va a llegar el comunicado y en segundo lugar quizá hacer una carta a los reyes magos Fernando decía hace rato algo muy importante que es cómo esto nos ha convertido en tener nos ha generado la oportunidad de tener un contacto muy directo con la comunidad cultural con los artistas quizá como no se había visto antes en una conversación permanente es cierto que la cultura siempre oscila o la economía cultural siempre oscila entre la formalidad y la informalidad los artistas entran y salen del sistema hacendario por sus condiciones naturales y en ese sentido pues quizá el principal problema que tienen es que quedan fuera del sistema de seguridad social no tener acceso a la seguridad social es también afectar los derechos culturales como un derecho humano y por otro lado pues afectar directamente a quienes viven de su trabajo sin encontrar mecanismos que garanticen su subsistencia su bienestar entonces haciendo la carta a Santa Claus yo diría que quizá sería importante de más hacer una suerte de registro iberoamericano de creadores y artistas que les permitía registrarse porque eso a los países les va a dar herramientas y los datos suficientes para subirlos a los sistemas de seguridad social siguiendo con la carta a los reyes magos quizá en el tema de los indicadores sería muy bueno que tuviéramos la capacidad de pasar de hacer arqueología de los datos siempre que presentamos estudios decía en el 2005 el estudio dice tal no tenemos datos actualizados quizá habría sería prudente pensando en un repositorio permanente que alimentara con cuestionarios permanentes información que a su vez pudiera procesarse rápidamente en términos regionales donde la la información que se proveyera obviara la arqueología de los de la de la información la arqueología de los de los datos y que tuviera una capacidad de información súper actualizada en términos de relaciones público-privadas creo que además de cerrar la brecha con la comunidad y acortar la brecha digital es muy importante trabajar con los otros actores de la economía con los otros sectores de la industria con los grandes empresarios y ahí habría que desarrollar los conceptos creo que uno sería muy importante que trabajáramos en nuestros países en el desarrollo del concepto culturalmente responsable así como existe el concepto socialmente responsable y que las empresas se subieran ese barco para deducir impuestos y por el otro lado creo que sería muy importante trabajar con las instituciones financieras tanto públicas como privadas en el desarrollo como han hecho con el mundo del medio ambiente y de la sostenibilidad empezamos en el desarrollo de bonos bonos naranjas en vez de verdes si quieren llamarlos así y que creo que ese es un trabajo que está en la agenda en la creación de bonos culturales y luego algo digamos que han hecho que muchos países tienen que en México queremos trabajar en la materia pero que en términos digamos de región sería importante pensar en una comisión regional de economía creativa que nos permitiera institucionalizarla en algún espacio específico donde los países pudiéramos tener un órgano permanente para hablar de este proceso que obedece a las políticas culturales que obedece a la diplomacia cultural pero que tiene un sesgo concreto que tiene que ver en responder a la pregunta ¿cómo generamos a la comunidad cultural mejores condiciones de vida para que puedan vivir con dignidad de su trabajo? Ese es el tema y pues yo con esto quizá cerraría la carta a Santa Claus una más con el ámbito de lo digital hay que pensar salirse de la caja hemos visto ayer hace dos días en España se aprobó algo que se llama la tasa Netflix la Unión Europea está discutiendo la tasa Google ATTAC presenta una tasa que se llama la tasa que simplemente es cómo encuentras mecanismos para tasar las transacciones internacionales de las actividades culturales y que eso pueda encontrarse el mecanismo para que regrese a los creadores también nos démonos a la tarea de pensar qué se puede hacer en eso en la región y cómo generamos algoritmos o mecanismos de búsqueda que permitan colocar nuestra oferta cultural la oferta cultural de los países en los buscadores porque siempre quedan como ahí enterradas entonces esa es una reflexión seria y digital que hay que hacer por último hacer un comercial pero creo que es importante para la reflexión que la operación en la cooperación transversal en lo que estamos haciendo en la alianza del pacífico pero lo que están haciendo otros organismos regionales como la Secretaría General Iberoamericana o lo que se está haciendo con la cooperación sur-sur pero también con organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo o el trabajo que todos venimos haciendo con la UNESCO la nueva transversalidad implica la obligación de generar mecanismos digamos que nos lleven a pasar de estas conversaciones a entender que esto es un proceso que tendrá que otorgar resultados y propuestas específicas y convertirse en algo al final en alguna suerte de instrumento yo estoy convencido que GIFAC se va a convertir en una cita obligada al año no solamente en términos regionales sino globales y en ese mismo sentido estoy convencido de que así como en 1982 Mundiacult generó la agenda global para definir conceptualmente la transformación en las definiciones de la política cultural hacia el 2022 nos daremos cita en Mundiacult 2022 Congreso Mundial de Políticas Culturales estoy haciendo comercial pero México será la sede y yo lo que creo es que no podemos permitirnos llegar a Mundiacult a decir allá qué vamos a hacer entonces firmemos una declaratoria que quede ahí sino que entendamos que todas estas conversaciones que se suceden en toda esta transversalidad pueden convertirse en una suerte de proceso que para llegar a Mundiacult nos permita ya llegar con una suerte de pacto global por la cultura que podemos trabajar desde todos los frentes transversalmente y que en ese sentido yo sí estoy convencido Iberoamérica está destinado a convertirse en el protagonista que posiblemente lidere llegar a Mundiacult con decisiones tomadas sino con buenas intenciones objetivos y aquí dejo mi participación Llegar muchas gracias Pablo llegar con decisiones tomadas y acciones iniciadas sería como un buen un buen reto a abordar en esta agenda que un poco yo les puse como provocación para la agenda 2021 pues bueno se están sumando más cosas este registro iberoamericano de creadores este repositorio vivo de información regional este pensar en una nueva relación con el sector privado y las instituciones financieras en donde figure o sea operante la noción de cultura responsable y una comisión interamericana que me parece como muy sugerente o más bien una internacional del trabajo cultural digno eso sería una increíble oportunidad para pensar en toda esta precarización e informalidad que vive nuestras realidades nuestros sectores culturales Fernando te cedo la palabra para seguir sumando a esta gran lista de utopías y que se convertirán creo yo en el optimismo que compartimos con Pablo en realidades futuras yo creo que no es una utopía lo único que sí de repente es un poco utópico Pablo es que de verdad ojalá que Santa Claus pueda venir por la pandemia pero por lo demás yo estaría totalmente de acuerdo contigo la verdad y la verdad he escuchado muy atentamente a Ramón Ángela a Pablo y me encantaría que podamos vernos en otras ocasiones y conversar porque la reflexión que hacen ustedes es tan común a lo que sucede en nuestros países yo tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones del grupo de cultura de la Anas del Pacífico y sinceramente los esfuerzos que yo pude observar que realizan y que concretan porque el estudio de caracterización del sector editorial en fin mejor dicho de la movilidad de los creadores y los artistas y creadores el estudio sobre que se trabajaba sobre el sector editorial también son herramientas muy muy importantes ahora evidentemente la pandemia vuelvo a mencionar nos enfrenta a situaciones nuevas y nos enfrenta a actualizar también nuestras propias estrategias de vinculación la Anas del Pacífico sigue siendo un reto aún pero sigue teniendo esta posibilidad de poder nosotros dialogar sobre puntos que tenemos en común y que lo estamos constatando hoy en día yo quiero mencionar solo cuatro elementos para no ser muy larga mi intervención que ya más o menos ustedes han esbozado y de repente podría quizás yo complementar el primero que es necesariamente tenemos claridad sobre las necesidades estadísticas del sector esta generación de data que la pandemia nuevamente nos ha permitido acceder a mucha mayor información con un ejemplo nuevamente antes me era muy difícil tener data de mis oficinas en el exterior sobre impacto a actividades culturales ahora con la virtualización la data se obtiene simplemente del registro de participantes de eventos y todo eso que encontramos en las redes sociales te permite extrapolar y generar una serie de números muy interesantes para luego generar nuevas estrategias sobre políticas y promoción cultural el segundo elemento creo yo es la necesidad de potenciar y eso es algo que tenía ya planteado la alianza del pacífico el grupo cultural la necesidad de potenciar la reactivación económica del sector pero con un enfoque intercultural y eso es sumamente relevante creo yo porque ese tema ese tema de la interculturalidad es algo que nos es transversal a los cuatro países y ahora parte por no decir gran parte de nuestros gestores culturales vienen de este mundo rural solo mencionemos lo que hablaba cuando ha sido golpeado el sector artesanal con la pandemia yo creo que sigue siendo necesario que trabajemos mayor número de estrategias focalizadas al sector artesanal tuvimos nosotros en el Perú una experiencia interesantísima que hemos compartido con los miembros de la alianza del pacífico la feria de arte rurakmaki la feria de arte rurakmaki quiere decir en quechua hecho a mano que lo desarrolla el ministerio de cultura hace muchos años en el ministerio de cultura del Perú hace algunos años se decidió ¿por qué no volvemos esta feria internacional? y empecemos con nuestros aliados de la alianza del pacífico y nuestro primer invitado fue México vinieron los artesanos mexicanos y fue un éxito total al año siguiente invitamos a Chile y vinieron los artesanos chilenos y fue un éxito total este año o el año va a venir Colombia y lamentablemente la pandemia nos olvidó suspender esta presencia colombiana pero ya habíamos generado una dinámica de trabajo concreta ¿qué podemos hacer ahí? yo creo que es fundamental que se trabaje con este sector artesanal para que desarrollen no solo mayor conocimiento y capacidades de poder atender y vender sus productos virtualmente que es algo que los necesitan con urgencia sino también enseñarles a cómo mejorar sus técnicas también de producción o sea tenemos que generar un efecto multiplicador en todas las acciones que vinculen a este sector tan golpeado y un punto final simplemente quisiera referirme al desarrollo de plataformas que también ya lo hemos conversado se ha conversado en esta mesa el desarrollo de plataformas que ya en muchos muchos de nuestros países ya las tienen de manera individual pero sí sería bueno que ese intercambio de conocimientos y de buenas prácticas también se extienda a este tema de cómo es que desarrollamos nuestras plataformas de promoción o gestión cultural hacia nuestro público y un punto que es transversal a este y que ya lo he mencionado hablo también de alguna manera con Ángela y Ramón es el tema de también cómo nosotros mejoramos nuestro diálogo con los otros mecanismos que existen a nivel internacional llámese la propia UNESCO llámese CEGIT llámese la OEA en fin todos los que tienen algún grupo Mercosur evidentemente que tanto se ha pensado y se ha trabajado ese tema de la convergencia yo creo que es fundamental que ese diálogo nuevamente se renueve de hecho ya está en camino esto pero y ahora la virtualidad nos permite llegar mucho más a nuestros socios y poder trabajar estrategias y mejorar las prácticas que tenemos nosotros actualmente finalmente me quiero detener en ese punto quizás hayan muchos más temas que podamos conversar pero me parece fundamental que reflexionemos y yo les agradezco de verdad a todos por haber dame la oportunidad de aprender con ustedes personas tan conocedoras de ese tema gracias muchísimas gracias Fernando retomo algunos de los puntos que planteaste este de mejorar el último nuestros diálogos y nuestras relaciones con otros mecanismos u organismos internacionales que ya están operando digamos no solo globalmente sino regionalmente y aquí me hace resonar el comentario de Ángela de esta necesidad también de responder globalmente a una problemática global pero también esta reactivación del sector con un enfoque intercultural creo que tal es un tema intercultural un tema que tiene que ir transversal a todos estos puntos de la agenda que hemos planteado hasta ahora obviamente vuelven a salir el gran tema de los indicadores comunes y de estas plataformas no solo para pensar en la virtualización en los espacios digitales como alternativas de creación e innovación y empleabilidad sino también para nosotros incidir si algo nos puede hacer potencias culturales es incidir en la creación de contenidos en proponer narrativas desde nuestras experiencias interculturales propias yo para mí ha sido un privilegio compartir este diálogo con ustedes ya estamos a un minutito del final ha sido un honor moderar estos tres diálogos que hemos organizado en este gran foro del GIFAC en coordinación con la Alianza del Pacífico y México Creativo le agradezco profundamente al grupo técnico de cultura de la Alianza del Pacífico que ha trabajado muy arduamente estos meses justamente para adaptarnos a esta nueva realidad y generar espacios de encuentro y de reflexión que nos lleven y ahí concuerdo con Ángela totalmente que nos lleven a una acción y decirles que a todos los que formamos parte de la Alianza del Pacífico que tenemos muchos retos para el 2021 y una agenda pues que se ha ido trazando en estos días sigan con todas las actividades del GIFAC todavía quedan unas buenas jornadas métanse a la página gifac.org y no dejen de seguir todos estos espacios que nuestros grandes anfitriones colombianos han abierto para nosotros muchas gracias y buen día muchas gracias a todos gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Medellín. Medellín. Número dos. Número dos. Los eventos del libro de Medellín. Como parte de la política pública de lectura, escritura y realidad, tenemos la parada juvenil de lectura, los días del libro y nuestra gran fiesta del libro y la cultura que cada año reúne más de 500 mil personas en Carabobo Norte. Este año, y por las condiciones especiales, fue una fiesta completamente virtual y reunido. Número tres. Festival de Música Alta Voz. Es el espacio más importante para las músicas en Medellín y ha sido tanta su acogida que hoy tiene dos espacios. Ciudad de Altavoz dedicado al talento y a las bandas locales y Altavoz Fest con toda la programación internacional y nacional de las mejores músicas y bandas del mundo. Cuarto. Medellín es una ciudad tanguera. Adoptó el gusto por este género musical y por sus bailes a principios del siglo I capital del tango. Por eso, y hace 14 años, se realiza el Festival Internacional de Tango de Medellín, que año tras año, durante el mes de junio, reúne a los mejores exponentes de este género musical en nuestra ciudad, con ingreso completamente libre para toda la ciudad. Número cinco. Para terminar este top, tenemos la temporada internacional de danza de Medellín, también conocida como Danza Bet, uno de los eventos más jóvenes de nuestra ciudad, pero que desde hace tres años se consolida como un referente importante para la danza en nuestro país, gracias a las importantes compañías locales, nacionales e internacionales que se presentan en hecho. Número cinco. 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 Música Tus oídos escuchan esa música que te llena el alma Tus ojos se llenan de imágenes en movimiento Que te llevan a lugares y conexiones inesperadas Tu piel se estremece con el roce de tejidos De superficies que te llenan de bienestar Tu nariz se alerta con olores Que hechos de recuerdos recrean memorias que te transportan Y te invitan a soñar Tu lengua se despierta con los sabores que te recuerdan Lo hermosa que es la vida Cuando sientes que el mundo que se mueve bajo tus pies Es un baile infinito entre millones de almas Te conmueves y se te ponen los pelos de punta Tu mente se acelera Tu corazón se detiene Allí es cuando tus sentidos de verdad despiertan Y empiezas a sentir con el corazón Te conectas con personas que no sabías ni que existían Y descubres que las diferencias son puentes que acercan Que las palabras conectan culturas Que los libros son un viaje en el tiempo Que una mirada es en efecto colarse en el alma de otra persona Te encuentras con mundos de fantasía Y se revelan ante ti lenguajes, tradiciones y costumbres milenarias Es ahí, por un segundo, que sientes como tú y el mundo Porque todo lo que nos hace diferentes Nos invita a estar unidos Por un mejor futuro para todos Existe un lugar Que se ha convertido en el centro de atención para el mundo Para vivirlo, tienes que entrar en esto ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación en Sala 1, Creatividad a la Pasarela, una conversación sobre la moda en medio de industrias culturales con Agatha Ruiz de la Plada y Pilar Castaño. El periodista y exministro colombiano Juan Lozano y la asesora y conferencista de moda más reconocida del país Pilar Castaño viajan hasta el corazón de una de las carreras más icónicas en la historia de la moda y el emprendimiento. La diseñadora y empresaria española Agatha Ruiz de la Prada compartirá con G-Fact historias, argumentos y confesiones provenientes de una amplia trayectoria profesional en la que ha logrado consolidar sus creaciones en la moda como insignias de la cultura, la creatividad y el inagotable espíritu humano. Gracias por ver el video. 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 Bueno, la verdad es que una de las pocas cosas bonitas que ha tenido el confinamiento es que he podido estar mucho tiempo en el taller. Hacía desde que yo empecé, que no pasaba tanto tiempo en el taller, tuve la suerte de comprar un montonazo de telas y pagarlas el martes ese antes de que nos confinaran. Entonces no me ha quedó mucho tiempo en el taller. Entonces no me ha quedado más remedio. Porque cuando pasa una cosa tan 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 grave como ha sido esto del coronavirus, pues te tienes que reinventar, te tienes que poner las pilas y todo menos parar ni un minuto. Y bueno, una cosa bonita, una cosa bonita es el taller, el volver. Yo no recordaba, o sea, yo fíjate que hacía, hacía azafata. Todo el día estaba de viaje, todo el día estaba de viaje. Y ahora estar aquí en Madrid tanto es una experiencia completamente nueva y también enriquecedora. Un confinamiento productivo y me da inmenso gusto saludar a Pilar Castaño. Pilar en Colombia tampoco necesita ninguna presentación. Es la persona que a lo largo de su vida ha trabajado para que Colombia tome conciencia sobre la importancia de la moda. De la moda dentro de lo más entrañable del ser humano con sus libros, con sus programas en televisión, en radio. Pilar, qué dicha saludarte y bienvenida. Qué gusto que estés aquí. Hola, Juan. El placer es todo mío, el honor es mío de estar con Ágata, esta maravillosa mujer. Estoy feliz que el Ministerio de la Cultura y su dinamismo y su sinergia con todo el tema de la economía naranja nos haya reunido en la mañana de hoy. Los dos han dicho dos cosas muy ciertas y muy certeras. La primera, desde luego, que haremos la cena, Ágata, seguro para Juan, para que se conozcan, apenas pongas pie en tierras colombianas que tanto adoras. Y la segunda, el nombre de mi podcast, Juan, la moda es más fuerte que todo. Y eso es lo que ha hecho Ágata. Ágata es la epítome, la esencia, la representación de la fuerza en la moda, de la valentía en la moda, de la constancia, el colorido y la coherencia en la moda. Por eso, la vemos ahí sentada en su taller, que ella dice que seguramente no lo visitaba tanto, pero es que ella lo lleva adentro. Ella lleva ese colorido desde el momento en que decidió hacer moda, sabiendo que nadie la iba a aceptar, sabiendo que era una sociedad recalcitrante, la española, la cual ella le estaba diseñando en los años ochentas, que no la iban a ver con buenos ojos, pero que se vistieran como ella fue haciéndolo poco a poco, con su personalidad, con su tesón y con sus ganas. Hoy, en medio de esta pandemia y este confinamiento, vemos la importancia de un estilo internacional como el que ha creado Ágata a través de las décadas. Y a mí me gustaría mucho que Ágata nos cuente justamente, Juan, para dinamizar la economía naranja de nuestro país, para tanta gente que nos escucha, la importancia de la pasión y de tener un norte claro y un estilo claro y para quién se está cociendo, diseñando y produciendo lo que uno crea en un taller como el de Ágata. Por eso me parece tan importante que ella nos cuente su historia, Juan. Espectacular, Ágata, a partir de lo que dice Pilar y como dice Pilar también, de toda esa apuesta que fue verdaderamente disruptiva. Nos decía Pilar, en días pasados, la España posfranquista que era tan en grises y oscuros y arrancas con esa irrupción de color que era lúdica, contestataria, alegre, esperanzadora. ¿Cómo fue ese camino, Ágata? Bueno, yo quería ser pintora. De pequeña tuve la suerte de que mi padre era un gran coleccionista, un gran arquitecto y yo vivía en una casa espectacular. Yo creo que era la casa más bonita que he visto nunca en Madrid. Y a mí estaba siempre dibujando, siempre, siempre dibujando. Y entonces siempre mi proyecto ha sido hacer una mezcla entre moda y arte. Y entonces, bueno, pues eso ha sido el hilo conductor que me ha conducido siempre. Y luego la vida va dando muchas vueltas y de repente, pues la vida tiene que ser internacional. Y yo me obsesiono pues con París, que yo creo que para todos los españoles y para algunos colombianos también París es como un sitio donde te consagras. Eres o no eres si pasas por París. Luego también Nueva York e Italia. Y luego llega mi gran descubrimiento de Latinoamérica, donde tengo amigos como, por ejemplo, Pilar. Yo creo que toda la semana desde marzo no ha habido ninguna semana que no hayamos hablado una vez por lo menos para decirnos te quiero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ha sido muy bonito y muy emocionante. Y bueno, pues esto de la moda tiene mucho que... Yo creo que la moda es importantísima para sentirte bien. La moda te hace feliz. Hay gente que... Y mi moda le llama a mucha gente la moda feliz, porque yo estoy empeñada. Pero cuando todo se te pone tan en contra, pues la gente tampoco sabe muy bien qué hacer, ¿no? Yo creo que el que ha tenido una casa agradable durante estos meses, pues ha tenido una gran ventaja. Porque ha sido muy duro, pero te protege tener una casa bonita o una casa agradable. Por ejemplo, si te gusta leer, si estás con gente a la que quieres, si te gustan los animales. Por ejemplo, a mí me encantan los animales y me encantan los perros y me encantan los caballos. Entonces, estar rodeada en un momento tan duro de animales. Luego, yo he tenido la suerte de estar mucho en la naturaleza. Y luego, pues mis libros y mi trabajo, que el trabajo es un hilo conductor y los amigos. Como, por ejemplo, Pilar, que es una de mis mejores amigas del planeta. Bueno, pues todo eso hace que tú, yo creo que había mucha gente que no le gustaba estar en su casa. Y se ha dado cuenta, lo importante es tener una casa en caso de que haya que protegerse contra el mundo. Que es lo que nos ha pasado, ¿no? Tener una casa agradable y tal. En eso yo no solo he diseñado un traje, sino que he hecho de todo. Sábanas, toallas, alfombras, hecho para la casa, sillas, mesas, manteles, platos, absolutamente de todo. Y, bueno, pues aquí en España vivimos unos años de, bueno, desde, hemos vivido siglos siendo muy austeros. Y luego vino un boom, un boom, que en los años, yo diría 90, había una bromita de que iban unos españoles a Nueva York y decían, ¿cuánto vale esto? Y decía, tanto, y decía, give me two. Porque en el espacio era todo, give me two, ¿no? Y era una cosa en España exagerada, ¿no? Yo que venía de una familia que había tenido dinero durante generaciones, pero como no trabajaban, pues lo tenían como que ahorrar bastante, pues me pareció eso una cosa. Y ahora estamos volviendo a un, no se sabe qué va a pasar, no se sabe cómo va a ser la moda dentro de un año y medio, la economía naranja esta, no sabemos cómo va a ser. Yo creo que hay que meterle muchísimas ganas. Yo siempre pienso que cuando hay un problema hay que trabajar 10 veces más, aunque ganes 40 veces menos, da igual. Yo no veo nunca la relación entre el trabajo y el dinero, yo creo que hay veces que trabajas mucho y no ganas nada. Hay veces que trabajas muy poco y ganas mucho, pero desde luego si no trabajas no vas a ganar nada, ¿no? Yo creo que ahora tenemos, ha habido una cosa bonita de todo este coronavirus, que es que todo el mundo ha decidido que la ecología era importante. Yo había pensado que la ecología era importante de siempre, ya lo pensaba mi abuelo, imagínate, mi abuelo, mi padre lo pensaba. Y entonces, bueno, yo creo que hemos tenido tiempo de ordenar, de ver qué cosas necesitábamos y qué cosas no, de que hay que querer las cosas que tienes, cuidarlas, ponerlas en valor. Y, bueno, no sabemos cómo va a quedar la moda a partir de ahora, ¿no? No sabemos cómo va a quedar el lujo. Yo creo que para mí el lujo es lo que es, para mí el lujo es la naturaleza, para mí el lujo es tener amigos, para mí el lujo es tener salud, comer bien. También la cultura es el lujo y, bueno, también tienes que ir bien vestida, claro. Pero no todos los días con, por ejemplo, de ayer estuve bailando por la tarde por primera vez porque estoy haciendo un programa de televisión. Es favoroso. Sí, y bailé con unos zapatitos viejos y bailé muy bien gracias a los zapatitos viejos, porque si hubiera bailado con unos zapatitos nuevos, hubiera ido mucho peor. Entonces, es que lo viejo es importante. Te quiero preguntar sobre eso, precisamente, que conversábamos en alguna oportunidad con Pilar. Toda esa dimensión que estás introduciendo a partir también de responsabilidad ambiental frente a recuperación de telas, de prendas, de materiales, el retorno a lo vintage en algunos casos, pero también la responsabilidad con el planeta que tenemos, que tenemos todos. Hombre, yo creo que ahora todos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que no sabemos es cómo monetizar. O sea, sabemos que tenemos que ordenar, que tenemos que recuperar, que tenemos que gastar las cosas que teníamos antiguas y, si no, pues dárselas a loco para que las aproveche. Por supuesto, que hacer cosas cada día más bonitas, que no podemos parar con el mundo de la cultura, que no nos pueden achantar. Yo no me he achantado, ¿eh? Y eso que han ido cayendo a mi alrededor, no sabes lo que ha sido. Ha sido brutal, brutal, brutal. O sea, la de amigos, la de gente, ir a una cena y de repente ser doce y siete con coronavirus al día siguiente. Yo, la verdad que, sabes, he estado como andando de puntillas. Pero no por eso me he asustado. He ido con mucho cuidado. Pero yo ya llevaba muchos años yendo con mucho cuidado. Yo hacía, por ejemplo, diez años, iba al cuarto de baño de un restaurante y tocaba con el codo, la falda, el no sé qué. Bueno, tú no sabes las cosas. A mí me he pasado una hora delante de una puertecita hasta que me la abrieran. La abría. O sea, yo, estas cosas que ahora nos obligan a hacer, las tenía yo muy interiorizadas desde hace años. Entonces, bueno, ¿cómo conseguimos que la moda sobreviva en este entorno? Yo creo que nadie lo sabe. Desde luego hay una cosa que ha sido muy buena, que es que este virus ha hecho que todo se acelerara, que esto que yo a lo mejor no lo hubiera hecho nunca, que digo, no puedo ir a Latinoamérica, pero puedo ir virtualmente. La verdad que yo prefería mil veces ir físicamente, pero lo estoy haciendo virtualmente. La gente está comprando de todo virtualmente y se trata de hacerlo muy bonito, de hacer una... Yo cuando empecé, en los años 80, en plena movida madrileña, los reyes de la moda eran los fotógrafos. ¿Te acuerdas, Pilar, lo importante que eran los fotógrafos antes? Pero pues desde luego, porque estamos hablando de Avedon, estamos hablando de toda esta movida de Patrick de Marcellier, estamos hablando de Norman Parkinson, estamos hablando, bueno, la misma, esta fantástica que sigue vigente norteamericana, que siempre se me olvida el nombre. Es fantástica, y sin ellos la moda no habría tomado la fuerza que tomó. Es gracias justamente lo que dices tú a los fotógrafos, porque se triplicó en los kioscos en cada esquina, se triplicaban las imágenes de las pasarelas y se mandaban al oriente, se mandaban a Europa, a América Latina. Los fotógrafos eran los dioses. Los dioses, claro. Y las modelos, ¿no? Las modelos también. Y las modelos un poco. Y van a volver a hacerlo. Porque ahora mismo ya no es lo que hagas, sino cómo lo puedas enseñar. Cómo lo proyectes, claro. No me acuerdo que lo más importante cuando yo empecé era ir a hacer fotos. Luego ahora, como todo el mundo hace fotos, todo el mundo tiene un móvil en la mano 24 horas al día, pues ya perdió un poco de importancia. Pero ahora otra vez es la, no es tan importante lo que hagas, sino cómo lo comuniques y cómo lo puedas enseñar. Y eso tiene muchísimo que ver con la fotografía, tiene mucho que ver con la dirección artística, tiene mucho que ver con un buen cámara. Ahora, yo fíjate, desde que ha pasado esto me paso el día en la televisión. Yo que nunca. No sé encender la televisión en mi casa. O sea, ahora me dices, Agatha, ¿cómo se entiende la televisión en tu casa? No tengo ni idea. De hecho, en mi casa no hay televisión. Pero estoy todo el día en la televisión y además estoy aprendiendo mucho de televisión y me está divirtiendo mucho. O sea, yo creo que lo que está claro es que el mensaje de la moda es fundamental. Porque, bueno, el mensaje de la moda y el mensaje de todo, ¿no? Yo creo que el tema, Juan, el tema del mensaje es justamente lo que nos reúne hoy aquí. La importancia de hacer soñar y la importancia de hacer soñar, pero al mismo tiempo con los pies en la tierra. La moda tiene esa capacidad de aterrizarte, pero también de proyectarte, de que puedas representar el papel que quieras representar en la vida a través de la moda. Porque esa es la herramienta. La moda es una posibilidad de exteriorizar tu personalidad. Y ese mensaje de Agatha a mí me ha impresionado mucho porque ha sido un mensaje permanente. A ella le han tocado duras y maduras, altas y bajas, como a todos. Pero ella siempre ha tenido ese arco iris, esas nubes, esos corazones, esos labios, esas flores. Siempre ha tenido esos colores iridicentes. Siempre ha mantenido un nivel de positivismo, que es lo que hoy clama a gritos el planeta. Con un ritmo distinto, porque el ritmo cambió. Si algo cambió, fue el ritmo. Todo se ralentizó. Había una niña de estas que tiene muchos seguidores. Y entonces dijo de mí, a mí no me gusta la ropa de Agatha Rubén la Prada, pero me gusta el mensaje de Agatha Rubén la Prada. Claro, claro. Como le gusta el mensaje, me podría llegar a gustar la ropa. Pero es curioso cómo la niña sabía... A través del mensaje, a través del mensaje, claro. Cómo la niña sabía cuál era el mensaje. Era una niña, porque era una niña con bastante, bastante tontina la niña. Me gusta, pero me puede llegar a gustar, porque lo que me encanta de Agatha es su mensaje. Y, de hecho, en el momento en el que una persona que me está ayudando a mí muchísimo, muchísimo, es mi hija Cosima, que es una nueva generación y que tiene un éxito bestial. La tía se come las cámaras. Es una mini cardancita, una mini cardácea, y que me está ayudando muchísimo. Y, bueno, pues yo creo que... Es que se me había apagado el foco, por eso estaba haciendo... No, se te acaba de prender la luz, hija mía, pero ¡guau! Iluminada. La del foco es importantísima, se lo estaba diciendo a Catarina. Bueno, total, que lo más importante hoy en día es comunicar, que es impresionante cómo se comunica de rápido, cómo va por todo el planeta el mensaje. Y lo que no sabemos es, primero, no nos dejan ir a ningún sitio, solo pueden ir cinco o seis personas. No sabemos si nos van a quitar la Navidad. Y entonces, pero, pase lo que pase, merece la pena ir bien vestido. No hay nada más agradable y más gozoso que estrenar algo de vez en cuando. No todo, ¿eh? Porque todo nuevo no puede ser. Es divertidísimo conocer una persona nueva. Pero también es divertidísimo tener tus amigos de toda la vida. Y los trajes son como tus amigos de toda la vida. Así es. Todo el día, con los que ya conoces, pues puede llegar a aburrir un poco, pero los tienes que tener porque son tu fuerza. O sea, yo creo que la ropa es igual que los amigos. Pero de vez en cuando conocer a alguien maravilloso es una gozada, ¿no? Pilar, alguna vez a propósito de lo que dice Agatha, nos decías que la moda es esa ceremonia que tenemos todos con nosotros mismos cada mañana frente al espejo. Y que ahí está independientemente de cuánta plata tienes en la billetera, cuánto dinero tienes en el bolsillo. Todos los seres humanos quieren verse bien y tienen esa ceremonia. salen de la ducha y se miran al espejo. ¿Cómo lo decías, Pilar? Pero hay alguna gente que sí y alguna gente que no. Pilar, una de las cosas mágicas que tiene es que tiene ese talento de entusiasmarse, de echarle a cada día una emoción impresionante de todo lo que hace, lo hace con un entusiasmo bestial. Yo la conozco en su vida normal y es una coqueta, que para qué se pone guantes, para que no le salgan pequitas en las manos. Hace cosas que realmente, pues es emocionante, ¿no? Porque hay otra gente que diría, uy, esta ya la he visto mil veces, pasó, ¿no? Y no todo el mundo se mira al espejo y no todo el mundo se levanta con ese entusiasmo. Yo creo que una de las primeras señales que tiene un psiquiatra, por ejemplo, de que una persona no está bien, es que va dejada en su forma de vestir y que se deja. Pilar es una persona que se levanta a comerse el mundo. Y yo me gusta mucho tener amigas como Pilar, que las intento buscar y cuidar muchísimo, porque es la gente que te alegra la vida. Yo llevo pasando la Navidad casi 20 años, 25 años o 30 años con una amiga mía que le entusiasma la Navidad. Entonces, ella ha hecho que para mí la Navidad sea el mejor día del año, porque es que le hace tanta, tanta, tantísima ilusión. En cambio, cuando ves gente que le da igual la Navidad, qué asco, ¿no? Pues es que a mí me educó una mujer con una frase que decía, es mala educación no ser feliz. Y para mamá era mala educación no ser feliz. O sea, mamá que... Inolvidable Gloria Valencia de Castaño. Y la raja, yo no la he conocido. No, es que para ella... Es mala educación no ser feliz. Es mala educación. Para ella es una pérdida de tiempo. O sea, tiempo para no ser feliz, ¿me entiendes? ¿A quién se le ocurre? Entonces, con esa mamá y esa mentalidad... Oye, mi abuela no era tan intelectual como tu madre, pero sí que tenía la costumbre total y absoluta de ser feliz siempre. Ah, no, no, no. Es que es una obligación. Es una obligación. O sea, con lo que tengas. Entonces, a eso voy con la pregunta de Juan. Sí que no creo que la gente que dice, no me interesa la moda, eso no existe. Porque hasta en la mañana del obrero, el obrero puede tener dos overoles, pero dice, este está demasiado sucio y con el trabajo que voy a hacer hoy, más bien acabo con este primero y luego conservo el otro. Tuvo esa decisión, tuvo esa ceremonia con él mismo de guardar el otro y más bien acabar de ensuciar el primero. Eso ya de entrada es un diálogo con él mismo. Así lo hagas dormido. Los ejecutivos que abren un cajón medio dormidos y sacan la media y ni se dan cuenta de qué color es. Yo creo que eso es un don. Hay gente que tiene muchísimo dinero y no sabe ser feliz. Sí, también. Y hay gente que tiene muy poco dinero y que sabe ser feliz. Y yo creo que la moda es, desde luego, es una forma directa de ser feliz. Hay otras formas más importantes y más, para mí, más intelectuales como es la música, como es la pintura, como es la filosofía, como es la literatura. Pero la moda es una forma de felicidad inmediata. Porque cuando una mujer está bien vestida, está feliz. Tú sabes lo que siente un ama de casa que tiene la canasta familiar, tiene el límite de dinero exacto con su carrito del mercado, que sabe que tiene que comprar lo del almuerzo, para ustedes lo de la cena, lo de la comida, que tiene que comprar la leche, que tiene que comprar la carne, que tiene que comprar un líquido para limpiar, y sabe que tiene el dinero en la billetera. Y logra coger de un lado y coger del otro y delinquir y comprarse un top de flores, Agatha. Y meterlo en el carrito de mercado entre todo lo demás, y llegar a la casa y poderse comprar ese top, y ponérselo. Eso es lo que tú estás diciendo. Le cambió ya la mente. Cocina distinto, habla distinto. Hay poca gente que tenga eso, porque eso es un don de Dios. La verdad que eso es un don que se podría llamar el don de la felicidad. Y yo siempre he luchado un poco por eso, porque yo siempre he dicho que por el mismo dinero se puede ser feliz o desgraciado. Entonces no hay derecho a que se elija la desgraciada. Por eso me encanta lo de tu madre. Tu madre siempre, pero esta frase de que es de buena educación ser feliz, me entusiasma. Es que no se puede no ser feliz, Juan. Pero entonces el tema de la economía va ligado a eso, Juan. Va ligado a producir coordinadamente y coherentemente para una sociedad que se sienta bien. Porque una sociedad que se sienta bien, a todo nivel, a todo nivel, le estás aportando para que haga mejor su trabajo, para que ejecute mejor, para que mande mejor, para que capte mejor. Y eso yo sí creo que tiene muchísimo que ver lo que estamos hablando con Agatha, de una felicidad implícita que va en la moda, que va con una herramienta, va como una caja de instrucciones. Es verdad, la moda es una caja de instrucciones. Pilar, cuando se pensaba que la moda era un concepto que se manejaba solo en altas esferas y para personas que tenían mucho dinero, tú empezaste aquí en Colombia a decir tenemos que llevar la moda a las grandes superficies, tenemos que llevar la moda a los almacenes populares, tenemos que llevar la moda para que las personas cuando van a, como tú dices, comprar el mercado para la familia pueda pensar en una muy buena camiseta, de muy buena factura, de muy buen diseño, pero que esté al alcance de su bolsillo. Y eso cambió por completo una tendencia en Colombia y la gente empezó a encontrar en el éxito, por ejemplo, moda de la más alta calidad a precios al alcance de los ciudadanos. ¿Cómo fue ese proceso, Pilar, para volverlo parte de la economía popular y de la economía cotidiana? Bueno, con Agatha llegamos, por ejemplo, al éxito con toda su ropa de casa, de morir. Eso fue una locura, todas las sábanas de Agatha y todas las... Todo y yo parecía que... La ropa de niño, sí. Cuéntales, Agatha, ¿cómo fue tu experiencia con el éxito? Es una cosa en la que yo siempre he creído mucho que es la democratización de la moda. Ahora estamos en un segundo proceso que es que además de democrática, que es imprescindible, y en eso, no solo Colombia, sino España, ha sido el número uno con empresas como Inditex, dueña de Zara y de Coulombet y de Máximo Dutti y todas estas grandes tiendas, ahora está en que lo hagamos que la moda sea sostenible, aparte democrática, sostenible. Y también hay una cosa que para mí es fundamental, que la moda sea creativa y que sea... O sea, que digas, bueno, vale, todo el mundo puede ir bien vestido, pero también tiene que haber un arte en la moda. Y entonces esas tres conjunciones, la democratización, la sostenibilidad y el arte en la moda, es lo que hace que estemos en un momento maravilloso. No, y sobre todo apostarle al caballito de batalla de que si la moda no es para todo el mundo, no vale la pena que exista. O sea, la gente se siente bien dentro de su piel y todos estamos mejor, en el sentido de que tengan la posibilidad y la asequibilidad de poder comprar las cosas. Y como dice Agatha, si además tienen creatividad y tienen un fondo de arte, como en el caso de Agatha, donde de verdad hay un trasfondo muy bello, muy lúdico, pero que tiene un sentido y una historia, pues Juan, toda la gente lo acepta, es subir el nivel, Juan. Hay mucha gente que confunde el tema de la moda con el tema del lujo. Y yo siempre me he apartado muchísimo de ese concepto, porque yo creo que una cosa es la moda y otra cosa es el lujo. Entonces a mí que un bolso cueste lo que el salario de una persona de un año entero, me parece mal, me ha parecido mal. Yo creo que a mi madre le parecía mal, a mi abuela le parecía mal, a mi bisabuela le parecía mal. No me interesa que el dinero se meta en eso, Iván. Me interesa lo que os he dicho, la moda que sea sostenible, que sea democrática y que sea artística. El diseño, Agatha, es el diseño, perdona, Pilar, te interrumpí, pero le quería preguntar a Agatha, el proceso del diseño es un proceso de creación artística. Es como la pintora que quería ser. Cuando diseñas una prenda, estás en un trance de creación artística. Una de las cosas bonitas que tuve yo cuando me vi ahí encerradita, como todo el mundo, y tal, es que me puse a dibujar. Me puse a dibujar y luego me puse a hacer traje por traje, como al principio. Yo me acuerdo al principio que hacía muy pocos trajes y tal. Me acuerdo de cuántos trajes vendía, quién se los vendía, cuánto costaba cada traje. Y fue esa época tan de la que salió todo, que es un pequeño taller, y estoy volviendo a esa época, me estoy refugiando en mis raíces. Yo creo que siempre cuando tienes un problema gordo, te vuelves a tus raíces. Yo, por ejemplo, vivo en una casa que está... Desde la casa donde vivo ahora, me asomo por la ventana y veo la casa donde vivía de pequeña. Veraneo en un sitio donde veraneaba de pequeña y voy todos los fines de semana al mismo sitio que fui a los 20 días de nacer. O sea que en el fondo yo creo que te enriqueces con tus raíces. Puedes viajar mucho, ir a Colombia, ir a todo el mundo, ir a París mil veces. Hace poco he tenido la suerte de estar en Venecia. Bueno, pues puedes viajar, pero tú siempre que tienes un problema, vuelves a tu casa. Y tu casa, pues para mí mi casa es mi taller, para mí mi casa es dibujar, para mí mi casa, por supuesto, es leer, y para mí mi casa son mis amigos. Y todo eso que construye, Juan, todo eso que produce Agatha con su equipaje, con sus vivencias, con sus raíces, para tanta gente en el mundo, para tanta gente en el planeta que no puede tener lo que ella ha tenido como en su niñez y en su adolescencia y en su vida, ella lo transfiere a través de su moda. ¿Ves la importancia de lo que estamos escuchando? Y tienen la posibilidad de ponerse esas prendas hechas por Agatha, que crea Agatha, con ese bagaje personal. Es justamente ese hilo que va siguiendo y que se masifica. Esa es la fuerza y la importancia. Que todos, Agatha está transmitiendo y mandando todo ese legado y todo ese lenguaje a través de sus creaciones. Y todo lo que hemos aprendido este año es un aprendizaje que nadie se esperaba, que nadie quería, nadie quería este aprendizaje, pero es un aprendizaje también. Es decir, caray, nos creíamos, por ejemplo, yo cuando me dijeron han cerrado el aeropuerto, yo dije, pero ¿cómo se puede cerrar el aeropuerto? O sea, me parecía imposible, o sea, un ratito, malo, pero un mes el aeropuerto ha cerrado, pero ¿qué me estás contando cómo se puede cerrar un aeropuerto? Entonces, bueno, pues sí, significa que el mundo ha cambiado, que no somos invencibles y que nos tenemos que adaptar, pero que no podemos dejar de ser creativos, no podemos dejar de ser mejores, no podemos dejar de ser juntos, no podemos dejar de tener amigos, no podemos dejar de tener como una red mundial, internacional, de gente que te quiere y a las que quieres. Y bueno, yo creo que tenemos que coger todo lo bueno de esta malísima situación. Parece, Pilar y Agatha, que esto del efecto de la pandemia, como ustedes lo mencionaban, sí hubiera dejado una marca profunda en la humanidad y es que estamos volviendo a lo más entrañable, a valorar lo que a veces dábamos por hecho y termina siendo en ocasiones lo más importante de la vida, los afectos más próximos, los hijos, los padres, dicho en los términos de Agatha, la querencia de los lugares. Exacto. Eso, Pilar, ¿será que nos va a conducir a una moda diferente post pandemia? ¿Estamos caminando hacia un momento distinto de la moda en la humanidad? Yo creo que nada va a ser igual. Lo que pasa es que estamos demasiado metidos para darnos cuenta de qué es lo que está cambiando, pero dentro de unos años, desde luego habrá un antes y un después de la pandemia. Esta pandemia es imposible que nos deje igual. Es que además todos nos dimos cuenta que somos vulnerables, pero todo el planeta, es que normalmente le pasaba algo a un continente, le pasaba, ¿me entiendes? Ahora todos estamos padeciendo lo mismo, a todos nos están confinando igual, todos estamos hasta ahora, todos sin vacuna, luego ya llegará la vacuna y eso va a cambiar. Bueno, 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 miren lo que ha aparecido ahí mi amigo. Coca-Cola. Mediático, mediático. ¿Cómo se llama? Se llama Jimmy Choo, como los zapatos. Jimmy Choo, como los zapatos. Hay un Gucci, hay un Dolce Gabbana, pero en marranos y en burritos, mejor dicho, ni le preguntes, porque esto es un zoológico, y este se llama Jimmy Choo. Es, por ejemplo, te viene la pandemia, te viene todo, pero tú tienes tu perro que te quiere, al que quieres, y bueno, qué importante es eso. Y además, en esta pandemia, cómo hay que proteger a los animales, porque pobrecillos, ellos solos no se pueden proteger. Pero es que es igualito a ti, idéntico, es que es igualito. Pero de verdad, Juan, yo sí creo que, claro que va a cambiar la moda. Todos vamos a cambiar, no solo la moda. ¿Qué tal los pobres tipos con los bares y los restaurantes? ¿Qué tal los espectáculos? ¿Qué tal los conciertos? Yo no paro de ir a espectáculos, de ir a restaurantes, el teatro, el cine, con mascarilla, con el sitio, con el no sé qué, pero hace dos días he visto una zarzuela en Madrid. Bueno, por ejemplo, aquí es una maravillosa que os podéis imaginar, es una gozada. Y la verdad que no he parado, o sea, hay que tener muchísimo cuidado, pero la vida tiene que seguir y tenemos que luchar a tope porque esto no nos hace. Sí, Juan, yo creo que la gran filosofía es esa, la gran filosofía es esa. El mundo, el mundo no puede parar y se lo debemos sobre todo a los empleados de la salud, toda la gente que ha cuidado, que nos ha cuidado, toda esa cantidad de enfermeras, de doctoras, de doctores, toda esta gente que conduce las ambulancias, toda esta gente ha permitido que el mundo no se pare y a esa gente hay que homenajearla y es justamente, esos son los valientes de esta película. Hace muchos años que me daba cuenta que la gente rica que yo conocía, la gente rica, muy rica, siempre iban, y quién eran sus amigos, sus médicos. Claro, los médicos. Estuvo un momento cuando era joven todos mis amigos eran arquitectos y un día dije, oye, ¿para qué quiero yo tener tantos amigos arquitectos? Si no me voy a hacer más casas ni nada. Y entonces me di cuenta que lo importante era tener amigos médicos. Los médicos son los que han manejado esto para que no se pare, para que esto siga y justamente hay que homenajearlos, Juan, y hay que hacer cosas. Hay que tener amigos médicos, hay que tener amigos arquitectos, pero hay que tener amigos que están en el infierno. Uno. Abogados. Uno que otro amigo abogado y hay que tener amigos diseñadores que le metan arte e ilusión y optimismo a la vida. Porque además lo que hablábamos Agatha y Pilar cuando pensábamos en esta charla es que a partir del arte y de la creación que se expresa en el diseño de una prenda vienen detrás una cantidad de empleos, de trabajos, de personas que alimentan a su familia con eso, que desarrollan sus ilusiones con eso. Una pasarela de moda implica los escenógrafos, los periodistas, los camarógrafos, los fotógrafos, por supuesto los que confeccionan las prendas, dinamiza el comercio, dinamiza las ventas. Es Pilar una gran cadena que obviamente hay que revitalizar en estos momentos en los que deben las economías mirar hacia adelante, superar las dificultades y volver a prender los motores. Yo no sé lo que ha sido en Colombia pero en España este confinamiento no para mí pero para la gran mayoría de la gente ha significado un paso para adelante enorme en el tema de la cocina. Ha habido una obsesión empezando por mi hija Cosima que ha estado cocinando todo el confinamiento o sea no porque las cosas vayan mal pues tienes que aunque a lo mejor es la última comida de tu vida pero que sea la mejor pues eso tienes que hacer con la ropa. No y además en España Juan Agatha desfiló su colección presencial y Agatha después además se fue a las Baleares y presentó también otra colección presencial porque la economía no se puede frenar porque lo que acabas de decir Juan detrás hay un tinglado hay un andamiaje demasiado importante comencemos porque hay detrás de una camiseta detrás de una camiseta hay un taller entero de mujeres haciendo esa camiseta y hay detrás de un blue jean Fashion Week de Madrid ha dado un ejemplo mundial de cómo tirar para adelante es verdad que había más seguridad que invitados porque todo el rato la mascarilla no sé qué el patatín pero cómo han intentado ha intentado la semana de la moda de Madrid intentado por todos los medios hacer un desfile bonito bueno maravilloso positivo pero claro claro y eso Juan de que cada prenda tiene una cantidad de gente detrás en los talleres de que son madres cabezas de familia que educan a sus hijos con su producido de que la moda es un generador de empleo serísimo es lo que los gobiernos tienen que entender y crear y apoyar con montones de yo creo que más que los gobiernos yo creo que también la gente porque bastante tiene el gobierno que hacer como para pero yo creo que la gente tiene que intentar que su comida sea más buena que su casa sea más agradable ir mejor vestida o sea lo poco que haga que sea mejor y eso es una lucha y apoyarlo local imagínate que qué movimiento se genera tan impresionante y apoyarlo local yo creo que apoyarlo local es una cosa muy importante porque al apoyarlo local estás apoyando la economía de tu terruño y eso es muy importante en estos momentos porque como estamos cada uno tan seccionado y tan confinado y tan apartados pues entonces ya que aprovechar ese confinamiento para justamente producir lo propio y proyectar lo propio de una manera en que la gente entienda que lo nuestro vale la pena y que nos sientamos orgullosos de llevar la marquilla en el caso nuestro hecho en Colombia en el caso de España hecho en España ¿me entiendes? porque eso hay que promoverlo hay que quererlo y todo esto además se está dando y vuelvo a un punto que ustedes mencionaban al comienzo de nuestra charla con la multiplicación de las redes sociales y de la tecnología en la mano de cada persona antes un diseño de una casa de moda muy famosa solo podía llegar a la gente si un gran fotógrafo de los legendarios que ustedes mencionaban hacía una sesión de fotografía y luego una de las grandes revistas de moda lo publicaba en sus páginas y luego alguien podía comprar esa revista y tenía al alcance el conocimiento de una colección ahora como decía Agatha cualquier persona con un aparato de estos toma una foto además se toma en el espejo cada mañana pero la foto tiene que ser bonita y ahí hay un arte claro y esa es mi lucha no cualquier foto no cualquier traste no porque podamos hacerlo con el móvil sino que hay que tener hay que tener un arte para hacer las cosas ¿se te apagó la luz otra vez Agatha? me ha apagado y estándola ahora yo me refería Agatha al ciudadano que no está digamos a la persona que no está en el diseño ni en la creación sino a la persona del común que apenas tiene su su pinta como decimos en Colombia su pinta puesta se toma su foto frente al espejo hace una selfie y se la manda a su red social o a todos sus amigos obviamente yo creo que un traje un traje es como un libro no es lo mismo leerse un libro malo que leer Cien años de soledad ¿no? entonces yo creo que no es lo mismo un traje bueno que un traje malo pero el planeta ya no está para desechables tampoco el planeta tiene que entender ya tenemos que entender que al planeta no le podemos seguir dando trapos y trapos y trapos en eso Agatha tiene toda la razón hay que volver a la calidad hay que volver a la selección todo el mundo quiere inventarse cómo reciclar todos esos trapos y eso es uno de los grandes retos que tenemos eso era mi pregunta curiosamente Juana Agatha ¿cuál es el gran reto en estos momentos Agatha? estamos llenitos de retos a ver yo creo que nunca la verdad que te rejuvenece mucho tener tantísimos montones de retos yo en mi vida he tenido más retos que este año nunca de verdad bueno a empezar que ayer estuve bailando que os he contado que estuve bailando que no tiene subiéndome por unos coches y todo no como Jim Kelly mañana voy a subir en una moto por un por una cuerda de acero imagínate las cosas que estoy teniendo yo que hacer digamos a mi edad ¿no? perdón un momentico un momentico en una moto por una cuerda de acero como en el circo como en el circo igual que el circo no 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 un momentico eso no puede ser Agatha yo estoy hablando de otros retos yo estaba hablando de retos he hecho testamento la semana pasada no te digo más no rías ¿y a qué ritmo bailaste Agatha? no no hoy me han llamado que si quería volver a repetir los ensayos de lo de la moto le he dicho no mira lo he pasado tan mal y yo ya que sea lo que Dios quiera me subo en la moto paso por ahí pero no quiero volver a ensayarlo porque es demasiado desagradable tómalo o déjalo dile al de la moto ya tómalo o déjalo quedó grabado Juan yo te hablé porque como sé que nos está escuchando mucha gente joven que está en este momento en una ¿cuánto dura esta charla? no ya falta todavía ya estamos a punto de terminar pero nos decías Pilar yo quería que Agatha antes de terminar le contara la importancia a la gente que nos está escuchando de su entrada al corte inglés cuando cuando voltearon a mirarla con sus backpacks y con sus medias y con su producto en el corte inglés y lo que implicó para una persona para una marca para una diseñadora entrar a una superficie como el corte inglés ya estuve en Venecia y estuve durmiendo en un hotel que ha hecho Philip Stark bueno un hotel que debe tener 15 años ¿no? y entonces para mí fue interesantísimo como un ejercicio de porque hay que ver lo que ha sido Philip Stark sin ser muy de Philip Stark que lo soy un día conté lo que había en mi casa yo no soy nada coseísta casi nunca y de repente empecé a contar las cosas que había en mi casa de Philip Stark y no sé si había 100 cosas de Philip Stark el exprimidor de naranja el que corta el huevo las bañeras no me acuerdo tuve cepillos de dientes de Philip Stark eso sí fue emocionante y entonces bueno cómo el diseño se ha metido en la vida cotidiana que eso es lo que es muy bonito cómo el diseño se puede meter por todas partes que bueno históricamente si ves los museos la historia del arte siempre ha estado por todas partes y bueno pues hubo un momento que yo gracias mucho al corte inglés pude empezar a meterme en muchísimas cosas como pueden ser bolígrafos cepillos de dientes cepillos de dientes trajes de niña trajes de bebé chupetes absolutamente de todo zapatos medias backpacks todos los útiles del colegio para una jovencita todos los útiles pues ha sido una delicia poder tener esta conversación poder escuchar a Agatha Ruiz de la Prada poder escuchar a Pilar Castaño poder de sus propias palabras entender esta pasión por la moda y por lo que implica la moda para una sociedad poder contagiarnos de ese entusiasmo incesante de las dos de quienes la pandemia dejó con brios redoblados y decirles que muchas gracias por haber aceptado esta conversación espero Agatha que muy pronto apenas las circunstancias lo permitan estés aquí en Colombia y sigamos teniendo tus colecciones tu inspiración tu alegría tu optimismo y contigo Pilar que sigas haciendo todas estas cosas maravillosas por el bienestar de la gente que finalmente es lo que has hecho con esta aproximación a la moda para que las personas puedan vivir más felices y para que con una vida más feliz también puedan asumir su dignidad y sus ilusiones y sus sueños de mejor manera gracias al Ministerio de Cultura gracias a todos los que nos han acompañado abrazo inmenso Agatha abrazo inmenso Pilar gracias hasta muy prontito Pilar va a venir antes pero yo voy a ir en seguimiento a Colombia exactamente lo importante es hacer esa cena que nos vamos a divertir muchísimo y pondremos un gran mantel de Agatha con sus platos y sus colores a ver qué nos ponemos ese día a ver qué nos ponemos a ver qué nos ponemos chao eso felicidades y felicidades para todos gracias a quienes nos han acompañado que tengan todos un feliz día que nos ponemos a ver qué 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 nos ponemos Gracias. 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 Hola, les habla Peter. Soy Peter Vesterbacca, complace muchísimo estar aquí en línea y tal vez el próximo año nos podamos encontrar en persona, pero también me parece un ejemplo maravilloso de cómo podemos utilizar la tecnología y todos nos hemos acostumbrado mucho a esto durante la crisis del COVID. Pero bueno, yo siempre he sido emprendedor, básicamente toda mi vida. Y el día de hoy. Y el día de hoy quería compartir con ustedes un poco de información sobre mi que estaba haciendo y digamos que mi travesía como emprendedor y también vamos a hablar de la educación. En Finlandia. En Finlandia se nos conoce. En Finlandia se nos conoce por tener tal vez el mejor sistema educativo del planeta y creo yo que hay mucho que podamos hacer en conjunto entre Finlandia y Colombia. Y entre las ciudades de Finlandia y la ciudad de Medellín, veo muchas oportunidades ahí y también hablaré un poco sobre el entretenimiento. Estuve en la parte de la tecnología de la tecnología, así que también hablaremos de entretenimiento. Pues bueno, yo comencé. Mi travesía como emprendedor con un primer startup. La empresa que inició Bill y Dave en su garaje en Palo Alto, California, en el año 1939, o sea que fue hace muchos años. Sin lugar a dudas, hay personas jóvenes en este público, así que siempre les tengo que contar que el año 1939 fue mucho antes de que yo estuviera por ahí. Digamos que fue hace. No solamente iniciaron esa empresa, sino de hecho comenzaron todo el Silicon Valley. En ese garaje tan famoso. Y si uno va a Palo Alto, California, los invito a ir a conocer ese famoso garaje. De hecho, es el primer sitio emblemático de Silicon Valley. Como les dije, tuve la oportunidad de reunirme con Bill y Dave y es increíble lo que ellos iniciaron, ya que iniciaron esto que todos nosotros en la industria de tecnología y que sirve de muchísima inspiración. Y son ejemplos a seguir para todos, pero también complace ver que inició de una forma muy modesta. Y también es un buen recordatorio de que muchas cosas, incluyendo el Valle del Silicio, no fue que haya comenzado el día de ayer y no fue comenzado por lo que yo llamo el nuevo comercio. Como Google, Facebook, Twitter y Apple, sino que fue comenzado por Bill y Dave cuando iniciaron HP. En el año, me conozco muy bien el Valle del Silicio y cuando estuve ahí. Se llama el HP Basar, fue un programa que estaba ahí para facilitarle la vida a los startups y nuevas empresas para que pudieran trabajar con HP, que en ese entonces ya era una gran corporación. De cientos de cientos de miles de personas trabajando en esta empresa y mientras estuve ahí y de hecho estuve trabajando aquí en Helsinki y en Finlandia. En el año 2003 organizé un juego y una competición para la chura de videojuegos. Era una competencia para hacer el mejor juego móvil multijugador y la razón por la cual era multijugador es que desde la HP estábamos vendiendo todos estos servidores, infraestructura aburrida para poder permitir estos nuevos servicios. En el año 2003 fue en el momento también donde nuestros amigos en Nokia y otra empresa de Finlandia seguía haciendo móviles y muchos nos criamos y conocimos estos Nokia. Así que fue muchos años antes del Android, iPhone y los dispositivos que todos llevamos hoy en día en nuestros bolsillos. Así que el año 2003 se organizó esta competencia de juegos y unos chicos comenzaron en una universidad de Finlandia y participaron en esta competencia. Y digamos que hicieron más que participar porque ellos ganaron la competencia, crearon un juego que se llama King of the Cabbage Lure. Y de hecho, ese juego nunca llevó ese nombre. No se preocupen si no lo conocen, pero ese juego ganó la competencia y después de la competencia estos chicos se me acercaron ya que yo fui el organizador y fui parte del jurado. Y me preguntaron, me dijeron, Peter, ganamos la competencia, somos estudiantes. ¿Qué crees que debemos hacer? Y les di el mismo consejo a ellos que a ustedes. No importa si uno es joven o si uno es mayor. Creo que uno siempre debe hacer lo que uno ama o disfruta haciendo. Así que estos chicos amaban jugar los juegos, pero también les gustaba mucho hacerlos, programarlos. Así que les sugerí crear una empresa para que se dedicaran a hacer lo que les gustaba hacer. Y así fue. Iniciaron rodeo en el año 2003. Y ahora si miramos atrás, tal vez no fue el mejor momento para comenzar una nueva empresa para juegos móviles. Esto fue muchos años antes del iPhone y el Android. Y esto fue cuando nuestros amigos en Nokia justo acaban de lanzar sus primeros teléfonos inteligentes. Así que fue bastante. Fue a los inicios del negocio de los móviles. Pero bueno, comenzaron la empresa y ahora mirando hacia atrás es posible que se podría aplicar esta regla orada de la inversión de capital de riesgo. Que es demasiado temprano, demasiado tarde, pero. Es un buen momento para comenzar estos videojuegos. Es un muy buen ejemplo de aprender al hacer. Así que en los siguientes seis años. Iniciando el año 2003. Nicolás y los chicos hicieron 51 videojuegos. Y el 11 de diciembre 2009. El juego número 56 fue Angry Birds. Así que al igual que con el ejemplo de Silicon Valley. Tomó un tiempo. No fue algo que haya sucedido un día para otro. Tomó seis años y 52 juegos para llegar a ese punto. Creo que esto es bastante común. Bueno, o sea, escuchamos muchas historias de éxito y tal y cual, pero no siempre es evidente el hecho de que hay muchísimo trabajo detrás. Se requiere mucha prueba y error. No es que uno simplemente diga bueno, hagamos un juego y inmediatamente es un éxito rotundo. Creo yo que siempre toma un tiempo y toma y requiere mucho trabajo. Así que siempre es bueno tener eso en cuenta. Pero también creo yo que es una historia muy inspiradora. Ya que. Este proyecto de estudiantes. Estos tres. Alumnos jóvenes de universitarios. El año 2003. Crear una empresa. Hicieron varios juegos y en diciembre. 2009 fue que lanzaron Angry Birds. Así que si tres chicos jóvenes de Helsinki pueden hacerlo. No hay razón por la cual tres chicos jóvenes o tres chicas jóvenes de Medellín o de Bogotá. O Cartagena. Otra parte de Colombia no pueden hacer lo mismo. Creo que esa es la belleza de las tecnologías digitales y móviles. Y el mundo el día de hoy. Que la univers. La innovación está sucediendo en todas partes. Y creo yo que esto es. Sirve de gran inspiración para todos. Así que la innovación y el éxito. No está limitado al Valle del Silicio o a Helsinki. O Estocolmo. Ni otra parte. Puede suceder en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces se lanzó el juego en diciembre de 2009. Siempre nos preguntan. Bueno, cuándo sabían que iban por el buen camino. De que Angry Birds se volvería el éxito rotundo que fue. Y creo que ya hay algunos indicios durante el desarrollo. Ya que tomó un poco más tiempo desarrollar el juego de Angry Birds. Ya que los desarrolladores no empezaron a jugar durante el proceso de desarrollo. Y claro está que eso es una excelente señal. Un buen indicio. Pero tal vez. La señal temprana de éxito que vimos fue que se lanzó el video, el videojuego en diciembre. Y ahí Nicolás fue para su casa. Para visitar a su familia, a sus padres. Para Navidad. Y ustedes saben cómo es que generalmente uno dice. Bueno, cómo has estado? Qué has hecho? Y todos los años Nicolás decía. Bueno, hicimos este juego y le pasaba el celular a su mamá. Y después su mamá miraba y le devolvía el celular a Nicolás. Pero lo que sucedió con Angry Birds fue que la mamá no devolvió el celular. Ya que su mamá terminó jugando Angry Birds. Toda toda esa temporada navideña. Y no sé si se acuerdan, en el año 2009, esto no era algo normal o típico. Que todos estuvieran jugando videojuegos y mucho menos, digamos, su mamá. Hoy en día, claro está que esto está más generalizado y todos juegan videojuegos. Pero esto es algo que ha cambiado en los últimos años. Así que bueno, estos eran claros indicios de que íbamos por buen camino. De hecho, en ese momento yo estaba trabajando otros proyectos. Y hay Nicolás y los chicos me preguntaron. Me dijeron Peter, tú podrías ayudar con Angry Birds en Estados Unidos? Y como dije antes, yo ya me conocía bien. En Silicon Valley, así que me reuní con Apple, Google, HP, la empresa donde trabaja. Antes habían comprado una empresa que trabajaba en negocio de teléfonos móviles. Así que cuando estuve ahí, también me uní a eventos sobre capital riesgo y en paneles, etcétera. Así que luego de este debate, en este evento, este foro en San Francisco. Había un señor mayor que se me acercó y me dijo o me preguntó. Tú eres de Angry Birds, verdad? Yo dije sí. Y él dijo, podría sacarme una foto contigo? Yo dije, bueno, si quieres, por qué no? Yo dije qué está pasando aquí? O sea, por qué alguien quiere sacarse la foto conmigo? Y no tenía puesto un hoodie rojo como hoy en día. Simplemente estaba trabajando para Robbio, pero ahí fue que me di cuenta. Oigan, tenemos una cantidad de seguidores tremenda y tenemos. Fue que todos estaban jugando Angry Birds sin importar si uno tenía dos años ochenta años. Así que desde personas muy jóvenes hasta personas muy mayores. Así que nos dimos cuenta de que teníamos muchos seguidores, muchos fans. Así que volví a Helsinki y le conté a Nicolás y los chicos de Robbio. Saben, podría hacer esto a tiempo completo, pero acordemos tres cosas. Vamos a buscar tener cien millones de descargas. En este momento teníamos no sé si un millón o dos, cosa que ya de por si era bastante. Pero pues hoy en día no se siente como tantas descargas de un videojuego. Pero bueno, dijimos vamos a hacer la meta de cien millones. Inmediatamente me dijeron Peter estás loco. Nadie ha logrado. Cien millones de descargas de un juego. Ni siquiera Tetris, que es el juego más popular en toda la historia. Y en este momento Tetris ya llevaba unos veinte años. En esta fecha son treinta. Los juegos siguen de por sí por siempre. Creo que son buenos ejemplos. Pero lo que quiero decir es que ningún juego había llegado a cien millones. Yo también pensé que era demasiado ambicioso. Y me gusta mucho ponerme metas ambiciosas. Así que si alguien viene a tocar la puerta y se ofrece a comprar la empresa, eso siempre sucede cuando tiene éxito. Una empresa más grande quiere venir a comprar ese éxito. Así que acordamos no venderlo. Y también dije bueno, íbamos a buscar mil millones de valoración. Y ahí dijeron no, estás totalmente loco. Pensaba que ya me había enloquecido porque no era posible. Pero bueno, lo que sucedió ahí fue que al cabo de unos meses vimos quince millones de descargas. Y cuando llegó la Navidad 2010, todos tenían nuevos iPhone y Android. Y tú sabes cuándo es cuando tiene un nuevo celular. Uno pasa al App Store, que es el producto, la aplicación número uno. Y ahí llegamos a veinticinco millones de descargas en Navidad de ese año. Y en marzo 2011 logramos lo que se suponía que era imposible. Cien millones de descargas. Y al estilo finlandés encargamos unas botellas de champaña y nos tomamos una copa de champaña. Y dijimos bueno, bravo. Y ahí volvimos a trabajar como si no fuera gran cosa. Y creo yo que esto también es muy importante para un emprendedor. Que sí, fue un muy buen comienzo, pero claro que teníamos hambre o deseos de hacer más. Así que devueltos a trabajar. Vamos a hacer más. Pero creo que es una participación muy importante porque todo el mundo había pensado que 100 millones de dólares era imposible. Y cuando hicimos que eso, que ese imposible ocurriera y que dejara de ser imposible, sino una realidad, lo hicimos posible. Siempre digo que después de eso, se volvió muy fácil. Porque lo que pasó mientras tanto, era que cuando salió Angry Birds, ya había 12 personas trabajando en Robio. Y luego en una compañía, esto creció una compañía de 250 personas. Entonces, esto significó también que la mayoría de las personas no estuvieron ahí cuando el éxito ocurrió. Entonces, cuando preguntamos a las personas nuevas de Robio, ¿qué hace usted en la compañía? ¿Qué hace usted en Robio? La respuesta era, bueno, hacemos juegos, 100 millones de descargas ocurrieron, nuevo juego, 100 millones de descargas. Eso es lo que hacíamos. Entonces, desde su perspectiva, era muy fácil. Simplemente hacer juegos, luego 100 millones de descargas. Por supuesto, no es fácil, no es fácil, pero es fácil y se sabe lo que se está haciendo. Entonces, en Robio aprendimos cómo hacer grandiosos juegos. Hay 51 juegos, Angry Birds fue el número 52, pero también se trataba de saber cómo se logran estas 100 millones de descargas, cómo ocurría. Entonces, desde la perspectiva de los nuevos, esto era algo normal, lo que hacíamos todos los días, nuevos juegos y luego 100 millones de descargas. Y luego, cuando nos preguntaban cómo se logra el éxito de Angry Birds, cómo ocurre, cómo se hace eso. Y yo siempre digo, es muy fácil porque somos de Finlandia y todo el mundo aquí sabe cómo caminar sobre el agua. Y me decía, ¿cómo así? ¿Cómo así caminar sobre el agua? Eso no es como imposible. Y, ¿recuerdan? Esto es lo que dijimos antes. Pensábamos que 100 millones de descargas era imposible, era algo imposible. Pero, muchas cosas en la vida no pueden ser tan difíciles. Es decir, es fácil cuando se sabe lo que se está haciendo, cuando se aprende. Siempre digo que hay muy pocas cosas en la vida que realmente son imposibles. Y luego, cuando se va a Finlandia en el invierno, caminar en el agua es muy fácil porque, como se imaginarán, puede poner muy frío el clima congelado. Y, obviamente, cuando se congela el agua, pues no es difícil caminar sobre el agua. Entonces, así funciona con muchas cosas en la vida. Es real, pero aquello que se considera imposible, como caminar sobre el agua o lograr 100 millones de descargas. Luego de que se logra, no era tan difícil caminar sobre el agua, por supuesto. Hay que escoger hacer eso en el invierno. Y eso es algo que creo que es muy importante tener en cuenta. La mayoría de cosas se pueden hacer. La mayoría se puede hacer. No es imposible. Entonces, no hay que romper reglas, normas de la naturaleza. Hay una manera de hacer las cosas. Lo que hicimos entonces con Angry Birds desde el principio, pues habíamos decidido que una vez tuviéramos un hit-pin, un juego en el iPhone, empezaríamos desde ahí. Porque habíamos hecho muchos juegos difíciles de crear. Y llevarlos a todas partes significaba para nosotros expandirnos al ámbito de la animación. Entonces, era un estudio de animación, productos de consumo. Cuando teníamos un leque en ventas así, significaba que podíamos expandirnos a todos estos ámbitos. Y realmente a todo. Y de hecho, entonces, hicimos que Angry Birds fuera la marca de consumo de mayor crecimiento. En 2012, después de que salió Angry Birds, estábamos en el top 10 de todas las marcas con licencia de entretenimiento a nivel normal. Cuando vemos este ranking, esta lista de 10, hay marcas de Disney, a Star Wars, y todas estas marcas. Y muchas de estas han estado desde siempre. Bueno, Mickey Mouse, Star Wars desde 1977, como desde mucho antes, y demás. Y luego, ahí están estas 7 marcas de Disney, de Disney, y también Hello Kitty. También hay, bueno, Hello Kitty es un personaje, un gato que tiene más de 40 años, de Japón. Y también tenemos, tenemos a Snoopy, de los años 50, y luego Angry Birds, que tenía dos años. Entonces, fuimos en la marca de consumo de mayor crecimiento. Y me encanta decir que, por supuesto, además de poder caminar sobre el agua, en Finlandia también podemos ser los mejores comercializadores, por supuesto, en marketing. Entonces, no es algo que simplemente representa un gran juego con personajes, sino también un marketing grandioso detrás de esto. Y creo que esto también es real para cualquier negocio, no solamente para los juegos, sino que no solamente, no es necesario, no es suficiente con hacer algo bien, sino con mercadearlo, comercializarlo bien. Y en esto fuimos muy afortunados, porque tuvimos no todo bien, pero sí todo muy, muy bien en lo que se refiere a esto. Y luego empezamos a enfocarnos en la marca y nos expandimos a todas las áreas, en todas las pantallas, las pusimos a disposición. Y también teníamos en Robio nuevas personas que se enfocaban en juegos. O sea, éramos una compañía de juegos anteriormente. Y luego siempre respondía que éramos muy, muy enfocados, o estábamos muy enfocados, pero nos enfocamos en proporcionar experiencias de branding de Angry Birds de todas las formas y tamaños. Para nuestros fans. Y creo que esto es algo muy importante, que nos enfoquemos en la marca y no solamente en los juegos. Por supuesto, los juegos son muy, muy importantes en la construcción de una marca, la marca de Angry Birds. Porque logramos que Angry Birds era muy conocido, el 93% de las personas en China lo conoce. También en India un porcentaje muy alto, 9, 10 personas en el planeta conoce la marca. Y creo que esto es algo buenísimo considerando que empezó como un proyecto estudiantil en 2003. Nuevamente un ejemplo de esto. Esto es algo que muestra que sí se puede hacer lo que uno quiera si se enfoca en eso. Entonces no es tan mal para que un proyecto de unos estudiantes que empezara en esta universidad tuviera este resultado. Entonces nuevamente Angry Birds se convirtió en la marca de consumo de mayor crecimiento porque hasta el día de hoy 9, 10 personas en el planeta conocen la marca. Y también si vemos la meta regional, digamos, vamos a llegar a 100 millones de descargas. Si vemos hoy Angry Birds están en 4 mil millones de descargas. Esto es algo que rompe todos los esquemas. Es difícil comprender el término billones en inglés, miles de millones. Entonces, por supuesto, hay muchos otros juegos que han tenido incluso más descargas. Entonces creo que es también un gran ejemplo del hecho de que siempre puede haber modelos a seguir y los demás se fijan en estos modelos y lo superan. Y tenemos un gran ejemplo aquí en Finlandia de éxito que lleva a más éxito en una supercell que empezó en 2010. Un caso que se enfocó en Robio en Angry Birds y dijeron, bueno, ustedes pueden hacer esto en Robio con Angry Birds, nosotros también podemos. Y lo que ellos hicieron fue algo incluso más grande. Entonces Supercell creó juegos muy, muy exitosos. Entonces, si ustedes están en la parte de los juegos, bueno, sabrán que Supercell dio la mayoría de sus acciones por 10 mil millones. Entonces, aquí en Europa, esto representa un gran éxito y esto es algo que por supuesto estamos felices de ver que el éxito lleve a más éxito. Ahora, si vemos el ecosistema aquí, hay muchas compañías de juegos muy exitosos. Creo que en Finlandia solamente tenemos menos 5 millones de personas. No somos una nación muy grande, pero somos responsables del 6% del negocio de los juegos móviles. Entonces, creo que esto es un muy, muy buen comienzo para 5 millones de personas. Pero si vemos naturalmente que en 2016 tuvimos, bueno, lanzamos la película de Angry Birds número uno en 50 países en Estados Unidos, en China. Creo, creo, estoy casi seguro de que fue el número uno en Colombia también, nos fue muy bien ahí también. Número uno en Finlandia, prácticamente en todas partes. Entonces fue un buen momento para mí para dar un paso al lado de las operaciones del día a día en 2016 para enfocarme en cosas más grandes. Inmediatamente dije, bueno, me preguntan, bueno, Peter, ¿qué puede ser más grande que Angry Birds? Entonces dije, bueno, una cosa que creo que podría ser mucho más grande es la educación. Entonces se fijan en la, o se fijan en el negocio de la educación global, creo que es 6.3 millones. Es el negocio más grande después del negocio de alimentos a nivel global. Si miramos la educación aquí en Finlandia, tenemos muchas tareas, días de escolar en los cuartos, resultados fantásticos. Creo que podemos hacer que la educación global sea mucho más eficiente y especialmente más divertida. Entonces empecé a ver lo que podíamos hacer. Ya habíamos empezado estas actividades en Enrovia. Entonces, bueno, podemos determinar que podíamos hacer las cosas más eficientes. Decimos reducir el negocio de la educación global a las aplicaciones. Entonces, ¿cómo estamos? Pero vamos al 10 por ciento de la participación del mercado. Si hacemos los cálculos son como 300 mil millones, es decir, una oportunidad gigantesca. Entonces la idea es poder transfer, transformar la educación globalmente. Y buscamos en Shanghai. Bueno, yo voy a hablar un poco de un momento, pero es una. Un emprendimiento movimiento. Me preguntaban, Peter, ¿qué pasa si termina solamente haciendo mil millones? Es decir, no 300 mil millones. Y dije, bueno, OK, creo que eso sería gigante. Un gran, una gran decepción. Porque no solamente se trata del dinero, se trata. Esto es una métrica. Pero si terminamos haciendo mil millones, como en el área de educación. Y cuando digo nosotros, me refiero a mis amigos y yo. Un par de compañías que empezaron, que invirtieron en esto. Entonces, si terminamos haciendo mil millones, habremos fracasado porque lo que realmente estamos tratando de hacer es mejorar y transformar la educación a nivel global. Queremos hacer que la educación sea mucho más eficiente y especialmente mucho más divertida a nivel global. Entonces, esto es algo en lo que estoy trabajando hoy en día y estoy súper emocionado y estoy muy apasionado con esto porque creo que es muy, muy importante. Es muy importante que hagamos la educación mucho más divertida, que sea mucho mejor. Hablando de Finlandia, pues, podemos ver que la importancia, podemos ver la importancia de la educación en el día a día, todos los días. Es la razón por la que hemos visto un lujo constante de innovación saliendo de Finlandia en esta zona del mundo. Aunque no tenemos una población muy numerosa, solamente 5.5 millones en Finlandia, pero creamos cosas como Linux, MySQL, RIC, Nokia, Angry Birds. Muchas historias de éxito. Entonces no está tan mal para una nación tan pequeña. Pero creo que la razón, una de las razones importantes es que tenemos educación fantástica en nuestros cimientos, en nuestra base. Pero luego creo que esto no es suficiente. Y como lo dije al principio, voy a hablar acerca de la triple E o las tres E, educación, emprendimiento y entretenimiento. Entonces, si tenemos una educación fantástica, no importa si nos hace algo con esa educación. No, no. En 2007, antes de Angry Birds, yo estaba dando una charla acerca, bueno, dirigidas más o menos a cientos de estudiantes en una de las mejores universidades aquí en Finlandia. Yo estaba dando una charla a los estudiantes acerca del emprendimiento, acerca de startups, entendimientos, mi viaje como emprendedor, compartiendo experiencias. Y durante mi charla pregunté a los 600 estudiantes, cuántos de ustedes han pensado acerca de empezar una compañía o unirse a un emprendimiento una vez se gradúen o incluso antes de graduarse. Eso también estaría bien. Y en 2007, esto fue hace 10 años, y de los 600 estudiantes, solamente tres levantaron la mano. Tres de 600 estudiantes dijeron que estaban pensando en empezar una compañía o un emprendimiento. Uno, por supuesto, era un desastre total, porque eso significaba que todos los estudiantes están mucho más enfocados en ir a trabajar para Nokia o para alguna de las compañías grandes. Pero también significaba que todos los estudiantes estaban enfocados en mantener el estatus quo, es decir, trabajar, trabajar para alguno de los actores grandes existentes, las grandes compañías. Está bien, pero también necesitamos las personas que retenen ese estatus quo, que empiecen los emprendimientos con la discusión para construir nuevas cosas como y todas estas cosas que tenemos visto. Entonces tenemos que hacer esto, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que hacer que más personas se entusiasmen con crear nuevas cosas, con empezar compañías, con crear más innovación. Empezamos algo entonces, que se llama Slash, junto con un par de amigos, y organizamos el evento de Slash en 2008, en noviembre, y la idea era compartir con los jóvenes, con los estudiantes, porque es importante pensar acerca de ser empresarios, tener una mentalidad de empresario. Empezamos Slash como un evento en 2008, con el fundador de Epsicure, más adelante el presidente de Nokia, y que en el momento estaba manejando una compañía que se llamaba Slash, pero más adelante se convirtió en el fundador de Supercell, entonces todo el mundo lo conoce por esta razón. Y tenemos que fundó MySQL, tenemos Sambo Carlin, que empezó una compañía que se llamaba Zoom Market. Y luego tenemos que empezar una compañía en Getchar, y empezamos a Mark, invitamos a Mark Marshall, a Mark Marshall, fundador de BHP, es un blogger de emprendimiento, empezó a trabajar con los medios en el Valle de Slash y a moderar un panel con los fundadores. Y compartieron sus experiencias en cuanto a la construcción de compañías, y es un emprendedor en el ámbito de los emprendimientos, de los startups, fue un evento muy interesante, muy emocionante, grande, todo el mundo se emocionó, estaba muy enérgico, había un salón lleno de pasión por el emprendimiento, y luego, después del evento de Slash, le dije a todo el mundo que íbamos a hacer que este fuera el mejor evento de startups en el planeta, y una vez más, me decía la gente como, bueno, esto está loco, ¿qué pasa con Silicon Valley? ¿Cómo se va a volver Slash mejor que eso? Y lo dije, bueno, miremos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a salir, vamos a hacer. Entonces, si se fijan ustedes en Slash, el año pasado tuvimos más de 20.000 personas de más de 160 países, incluyendo Colombia, que fueron a Helsinki en noviembre, y creo que esto fue un buen resultado, porque en noviembre no es, digamos, el momento más popular para visitarnos, porque es el clima del año, y esta es la razón por la cual Slash se llama Slash, porque cuando venimos acá, a Helsinki en noviembre, les prometo que va a estar muy frío y oscuro, y habrá en el viento, entonces, en el suelo, entonces, es muy claro, va a haber agua-nieve en el suelo, es lo que significa Slash, entonces, es algo muy diferente, dije que iba a ser mucho mejor, y creo que es algo muy importante, porque si uno quiere liderar, no puede seguir. Seguir, como le dije al principio, Silicon Valley, Valle de Felicio, es una gran inspiración, es un fantástico lugar, pero está allí, ya fue hecho, y si queremos liderar, si uno quiere liderar, no puede copiar el liderazgo, entonces decidimos hacer algo que fuera diferente, por supuesto, inspirándonos, estimando aprendizajes de nuestros amigos en el Valle de Felicio, y otros emprendimientos y ecosistemas, en el planeta, en Tokio, en Medellín, o en Bogotá, en Buenos Aires, o en Río, o Sao Paulo, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, pero queríamos hacer algo diferente. Creo que esto es de muchísima importancia en todo lo que hagamos, siempre debemos procurar hacer las cosas de forma diferente, porque de hecho, eso de por sí tiene valor, y de hecho es ir un poco en contra de la naturaleza humana, siempre la naturaleza humana es conformarnos, ser parte de un grupo, encajar, pero si queremos ser exitosos, por ejemplo, una comunidad de startup o un movimiento como este, debemos tener la valentía de hacerlo de forma diferente. Y si miramos alrededor del mundo, yo he ido a cientos de eventos de Silicon Valley, y vas a Beijing y te dicen que, por ejemplo, Beijing quiere ser el Valle del Silicio de la China, o si uno va a Hongjo, te dirán que Hongjo es el Silicon Valley de la China, porque Alibaba está ahí u otras empresas exitosas. Y uno va a Tokio y te dicen que Tokio quiere ser el Valle del Silicio de Asia. Todos quieren hacerlo, así que cuando comenzamos decidimos hacerlo en noviembre, como les dije, frío, oscuro, había nieve fangosa en el piso, que es lo que significa en español, y lo bueno es que es diferente. Te preguntan, bueno, ¿cómo es diferente aparte del hecho de que esté frío y oscuro y haya nieve en el piso? Pues es diferente, ya que desde el principio, bueno, antes que nada es sin ánimo de lucro, pero ha sido organizado desde el año pasado por jóvenes de más de 60 países, más de 2000 jóvenes que están ahí como voluntarios. Esto significa que están ahí no porque alguien les haya dicho que deben estar ahí, sino que están ahí porque quieren estar ahí, porque les encanta estar ahí. Y una vez más, es por ello que es diferente. Y es por eso que se volvió el mejor evento de startups o emprendimientos. Y de hecho, cinco años después de comenzar y volver a la universidad y de hablar de emprendimiento y startups, hice la misma pregunta que en el año 2007. ¿Cuántos de ustedes han hablado de unirse a una empresa una vez que se gradúan o incluso antes? Y en esta ocasión, cinco años después de que empezamos más de la mitad de los alumnos levantaron la mano. Así que se ha logrado una revolución cultural tremenda en solamente cinco años. Creo que eso no es nada fácil de lograr, pero se hizo. Y creo yo que esto es también algo que me encantaría trabajar en conjunto ahí en Medellín, en Colombia. Creo que tiene que ver con responsabilizar a los jóvenes, que ellos sean los que están encargados. De hecho, me pareció muy interesante que el ex primer ministro de Finlandia fue al Foro Económico Mundial una reunión que se tuvo en la China y había una mesa redonda sobre emprendimiento. Y en el público se tiene el ex primer ministro del Reino Unido y muchos delegados importantes, empresarios importantes. Y durante la reunión y nuestro ex primer ministro le preguntaron cómo lograron esta transformación increíble, que lograron esta explosión de los emprendimientos, cómo lograron que se diera o aceleración. Y el ex primer ministro contesta, no lo sé. Y claro está que sabía, pero lo que quería él enfatizar es el hecho de que no fue él, no fue el gobierno, sino que habían sido los jóvenes que lograron este cambio. Muchas veces y ha estado siguiendo y apoyando el ecosistema, pero quería recalcar el punto de que no había sido ni él ni el gobierno, sino una iniciativa que vino de los jóvenes. Y creo yo que esta realmente es la única forma de lograr un cambio sostenible. Y creo que eso es algo que nos encantaría trabajar en conjunto. Y de hecho estamos evaluando, replicar el éxito de Slash trabajando algo que se llama Adelante América, que es reunir a jóvenes de la zona nórdica a jóvenes de Colombia y Latinoamérica y que sean los jóvenes los que lideren este proceso de cambio. Creo que es muy emocionante hacerlo cuando empezamos a combinar la educación, el entendimiento y el entretenimiento. Como escribí con la historia de Angry Birds, podemos aprender de la industria de entretenimiento y de videojuegos. Cómo alcanzar no solamente a unos pocos, sino a muchas personas, incluso miles de millones de personas. Creo que esta es una gran oportunidad para que todos nosotros podamos cambiar el mundo y cambiar Colombia. Así que debemos lograr que los jóvenes sean quienes están encargados, quienes lo lideren. Así que para los que somos ligeramente mayores, tenemos que asegurarnos de que los mayores y los gobiernos le den cabida a los jóvenes a poder cambiar el mundo e incluso cambiar a Colombia. Así que me complace muchísimo estar aquí y tengo ilusión de visitarlos en Colombia una vez más. Sé que hay muchísimo talento ahí. De hecho, estoy trabajando con muchos startups de Finlandia que han contratado a colombianos en sus proyectos. Así que incluso en Medellín tenemos algunas personas trabajando para emprendimientos en Finlandia en este momento. Así que creo que hay muchísimas oportunidades de trabajar más en conjunto. Y tengo mucha ilusión de trabajar en conjunto en la educación, emprendimiento, entretenimiento. Este modelo de tres ejes tiene que ver con trabajar en conjunto. Así que muchísimas gracias por escucharme y espero que podamos hacer muchísimas cosas en conjunto. Y espero que podamos hacer muchas cosas juntos. Y espero que podamos hacer muchas cosas juntos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.